... Desde acá, desde desayuno intermitente, le mandamos un abrazo enorme a toda esa gente que como nosotros, no puede quedarse en la camucha durmiendo. Arrancar, vamos. Hola, Luz. Quinto fría. Alguien de uno a las 4.14. Antunes está muy serio. Panelo, bien, como se te conoce. Ahí está, por favor. ¿Bien? Recién llegaste. Está mojada. Mirá, mirá. Mirá esto. Estuvo mojada. Y bueno, y después se nos casa hoy. Eh, hoy se nos casa. Eso por lo que te pasó la otra vez, ¿no? Después de tirar la soga. Miento, reconciliación. Ahí está abriendo, ¿eh? Esa bolude que trae mala suerte. Paragua de gimnasia tiene. Muy lindo. No, es independiente de Rivadavia de Mendoza. Se trajo el paraguas de gimnasia. Podría ser de Quilmes también. Es de Quilmes. Pero no, es el paraguas de gimnasia, el auténtico. Escándalo en la comunidad platense. Ahí lo tenemos. Qué ganas de venir, qué alegría. Bien, yo ayer me quejaba, decía, como, ah, esta lluvia, que siempre amaga, siempre amaga. Y ahora, ahí tenés. Un mendaval. Era obvio. ¿Qué pasó que se ha chorrado? No, no, puse a orear tu agua, porque a veces está muy caliente y veo cómo van flotando los palitos y me pongo mal. Porque hay que ponerle un chorro del dispenser, un chorrito de fría, porque si no está... Le eché un chorro. Bueno, yo por las dudas tomé precauciones. Mientras que vos estabas con lo de la batita. Federico me fue a buscar prácticamente a mi casa. En realidad, la parada del colectivo. Sí, qué hombre. Qué hombre, boludo. No, yo ofrecí, yo, como llovió, ofrecí transporte. La verdad. Luego de conseguir el auto en casa, dije, en el grupo, ¿quién necesita? Marini había... María, no entiendo cómo viniste, contame esa situación. ¿Por qué llegaste a las seis? Yo, a las seis de la mañana me levanté, con un trueno me levanté. A las seis de la mañana yo, así, un trueno. Es todo una coordinación climatológica. Yo me baño antes de irme a dormir. Bien. O sea, no me tengo que bañar a la mañana. Claro, bien. El mismo trueno me despertó. Acto seguido, mi perra se asustó y se me tiró encima. Sí. Y ya quedé totalmente desvelado, me vestí y me vine. Pero ahí diluviaba... Sí, no, no, caminando no, porque estaría acá en este momento, todavía me estaría secando. No, esto es un... Te pediste un servicio. Me pedí un auto. Me pedí un auto. Te pediste un coche con chofer. Hay una cámara de seguridad que registra la llegada de Marini, 4.23. Más o menos. Saca un pucho, lo fuma una pitada. Sin fumar, ¿no? Mete una goma de mascar. Toce, porque no fuma, entonces hace co... Ah, no, el gesto, el gesto. Sí, sí. Mete una goma de mascar y entra taciturno meditabundo y acá está. Estaba abierto. Ah, hay cacos entonces. Sí. Me mandé. Se acaban de dar cuenta que acaban de barretear la institución. Sí, igual, sí, yo también lo encontré abierto, porque previamente la persona de seguridad dijo, yo abro y miro de la puerta. Y que se mojen estos putos. Y yo me acerqué, me acercé a mirar por los agujeritos haciendo señas y me vio que me hacía. Dale. Era una buena decisión que todos podamos entrar rápidamente para no mojarnos. Así que estoy acá desde 3.35, más o menos. Bien. A Disney, bien. Bien. Qué bárbaro. Qué día de garcha, ¿eh? Y vos qué... ¿Por qué tu llegada sobre el pucho? Sí, justo. O Uber, de sí. No, ojalá sobre el pucho, eso es lo peor de todo. Porque no pude desayunar, desayuno es un pucho habitualmente para mí en el recorrido. Qué lindo. De mi casa hasta acá. Qué rico, qué delicia. Es la verdad que para arrancar el día y cuando dije, ya fue, no voy a importar nada, me fue un pucho igual. Y abrí la ventana y ya me apagó el pucho por la lluvia y se me arruinó el pucho. Mi último cigarrillo aparte, por cierto. O sea, empezaste muy mal en el de China con la historia. Y después detesto cuando pasa esto, que arrancás, salgo de mi casa y el GPS, el Waze en este caso, me dice un horario y se va corriendo ese horario, es como, odio eso porque me pongo muy nervioso y me enojo con la gente que no tiene nada que ver con mi situación, ni con la lluvia, ni con el Waze. ¿No está bueno hacer en el Waze como falsas marcaciones para marear a todo el mundo? Tipo, la calle deshabitada. Y luego voy a empezar a hacer. Retén policial. Retén policial. Peligro autodetenido sobre la derecha. Es uno con balizas puestas. O un día como él ponés, fluye, ¿no? Ni importa porque a la gente como a Manu le va a dar alegría, que tarda menos de lo que le dice el Waze, porque iba exponiendo el arma por todos lados. Y ganarle al Waze es siempre una alegría también. Sí, sí. Es muy poco común. Cuando te va bajando. Habla por vos. La... Fracasada. La reina de la mañana fue Vale Sarra. Inesperado, ¿eh? Yo dije... Completamente inesperado. No sé cómo mierda van a ir, Vale y Elisa. O sea, primero pregunté lo más cercano a casa. Dije, Marín y Luz Mila. No, estamos bien. Bueno, listo, joya. Me voy para ver grano. Él y Vale. Y bueno, Vale dice, no, bueno, estoy de lo que hice al lado, no. Es casi un auto. Pero en el mayor diluvio. Todo lo entiendo con la historia. Viste, cuando una de las de Angelada... Noé subía, empujaba así, dos cabritas. Me tuve que hacer un mellizo para subirme al arca directamente. Increíble. ¿Y qué? Un auto. Me lo pedí. ¿Te lo pedí? ¿Una aplicación? Hola, un auto. Y vino a pasar ahí por mi casa. Bueno, espectacular. Fue lindo, fue lindo. Juanelo, ¿andás bien? Otra vez girado. A mí siempre me... Buen día, ¿cómo estamos? Me desconcierto totalmente. ¿Qué sé yo? Me quieren cagar la carrera. ¿Qué sé yo? No sé, no sé. Me cambian de lugar. Yo no entiendo muy bien por qué. ¿Sabés quién? ¿Tenés identificado quién es el que te quiere? No, no. Autoridades. Autoridades de... Que no le puedo decir nada porque... Claro. ...está en una escala forma más arriba. Entonces es como, bueno. Animate, animate y decí que cualquier cosa está bajo mi alma. Animate. No, no, no. Soltá, soltá. No, no. Pero bueno, yo me adapto. ¿Qué sé yo? Yo me adapto. Estamos bien, estamos bien. Bien. Te quedan muy bien a ver de frente. Sí, sí, sí. Tengo que hablar para allá. A las autoridades. A las cámaras. Muy bien. Cuando te podemos mirar a vos directamente ojo a ojo, digamos. Claro. Pero bueno, tu brillo es el mismo. Sí. Claro, gracias. Aunque no parezca. Qué lindas cosas. Veo que está Torto en el chat diciendo qué día está para una copita. Eso sí me gustaría. Está Torto en el chat. Es un impresentable. Bueno. Está para un whisky, chicos. Posta. No. ¿A arrancar así con un whisky? Un pucho y un whisky, entonces. Desayunas a esta mesa. ¿Qué desayunar? Un whisky chico. Sí, hielo. Sí, hielo. Para mí está para porrazo. Está para un blender. Y para porrazo y mate. Oh, sí. Y para porrazo en la vereda. Y un tostadito de jamón y queso. Yo quiero algo para comer. ¿Una entraña? No bebo tiés. Ya te conseguimos. Tranquila. Y vos qué fue. Yo quiero algo para comer. Ay, tengo hambrecito. Una paturita, una torta fritita. Ahora te vamos a buscar. Todo bonito. El echar al un ojo de la lluvia. El jueves podemos hacer un momento whisky temprano. Yo lo traigo. Dale. Yo me animo. Dale, dale. Un lindicito. Blenders. Sí. Para mojar los labios. Claro. Un besito. Un saludo de buena energía. Está tirando mala onda. No, no. Está tirando mala onda. No, no sé. Lo sé. O sea, son días. Son días. Por ahí es jueves. Yo no sé si tengo ganas de arrancar con un whisky. Pero bueno. No puedo decir que no porque lo agruparon. El jueves es el karaoke. El jueves es el karaoke. Y Fede ya me dijo que no sabe si va a ir porque no sabe ir y medirse. Y que no quiere ponérsela. ¿Cómo sabe? Ah. ¿Quiere miedo? Entiendo. Qué cara de investigador, ¿no? De esa hueso. Seca investigador. Es muy easy esa. Bueno, uno se divierte con una cervecita. Que una. Que dos que tenés. Y yo ya me conozco. Nunca es una, digamos. Voy a llegar acá destruido. El viernes voy a llegar destruido. Pero es el último día. Es tu último día en un lugar que además después lo haces en otro. Tampoco es. No, no. Es el último día el viernes de la semana. Digo, es un día que llegas un poco destruido a trabajar. A las diez y media. Es lo que se puede. Un día por semana. Por contrato, no cerrás. Por contrato, te estás cerrado y roto. Bueno, te pasas el viernes. Si el jueves ya estás tomando whisky de acá desde temprano. A la noche vas a estar re tranquilo. Claro, obvio. Ya estás fresco de nuevo. 18 horas después, ¿eh? Cómo no. Llegás en el mejor momento. Y estomacalmente agradecido además. Siempre. Me da agradecido. Mucho dedo para arriba el otro día. Sí. Mucho like. Bueno, mucho pulgar arriba. Ya quienes hicieron caca a esta altura de la mañana siendo las 8 y 10. Ya fueron de cuerpo, pulgar arriba. Estoy constipado. Como siempre. ¿En serio? Sí, primera vez en mi vida que siento que nada puede salir de adentro mío. Yo tengo... ¿A qué crees que... Dice todas las contorsiones posibles a la mañana que te las puedo graficar. Te tenés que meter un dedo en el culo. Graficá, dale, graficá, dale. No, no, porque para mí va por la fuerza que uno le imprime entre lo que sería la cintura, el culo y las piernas. Hay un ejercicio. ¿Querés ir al croma? ¿Al croma? Sí, sí, vamos a ver. Y en el bidet también sirve porque es más bajo. Siempre hay que poner más cuclillismo. Yo vi mucho TikTok últimamente de nuevas maneras de cagar. Esperaba que tenga la imagen de croma. ¿Cómo es el TikTok de nuevas maneras de cagar? Es como que pones tus pies arriba de la tabla. ¡Wow! Es que sí, cuclilla, cuclilla. Más parecido al bidet. Lindo, lindo. A la posición que te propone el bidet. Me preocupa mucho qué imagen va a aparecer en el croma atrás. Eso le preocupa más a Marín, que acabo de tirar un misil tomado para la de pecho. Por eso me preocupa que es venganza, que es venganza. No, tengo una imagen un poco agradable. Ahí está. Mara, qué lindo. Ahí está. La proporción no es la mejor, pero... El tigno baño. No, pero lo vamos a lograr. El baño de trangpotting. Está saliendo del hino ahora. Un tigno baño. Taller de nuevas analidades. Ayuda, Mauro, ayuda la imagen esa. La puta madre, la puta madre. Acá, la contorsión es clave de este movimiento. Es abdominal, con tensión narrativa. Fíjense. Con tensión narrativa es muy... Tensión narrativa en las orejas. Y ahí no sale. ¿Ves? Ahí no sale. Sigue sin salir. Mirá, además de nuevo. Hay como una sonrisa, pero es dolor. Es una sonrisa traviesa. Es una sonrisa traviesa como la de la entraña. Sí. Pero fíjate. Fíjate. Yo hago todo el esfuerzo, pero no... Bueno, puede ser que me defeque ahora en vivo. No lo sé. Sería increíble. Bueno, sería algo a favor. Además de... La clave es esta comisura entre... Soy un pícaro, pero me estoy cagando. Las dos cosas, pero no puedo. Mirá acá. Yo ya te dije, Mauro, un dedito en el culo. Es como la... Es como la nona de... ¿No? La película de la nona. Es como... Ahí está. Es la... Un pane de si me trazas es así con la... Ahora sí. Ahí está. Ahí tenés. Gracias, Mauro. Ahí tenés Hollywood. Gracias por este momento cinematográfico. Aplosar a los quesos, dicen en el chat. Es verdad. Había como una especie de mamacora. Sí. ¿No? ¿Cómo está? Igual para estar constipado lo veo bastante... Entero. Sí. Entero y ágil. Aparte, está muy bien vestido para estar constipado. No se complica, entero. Tiene hasta cinturón. No suelto, chico. ¿Cómo... ¿A qué crees que puede ser? ¿Mucho queso? No, no. ¿Estrés? Es tres. Ah. Es tres. No es tres. Tres días que no cagas, digo. Es tres. Tres días que... Es la tensión que se viene porque estudiantes juegan la final con River. Qué pesado. Bueno, loco, el fútbol es lo más importante de mi vida. En esto te recuerdo. Me gusta que se hagan los combos y no con quienes te rodean. El fútbol es uno en mi vida. El resto es la nada misma. Así que estamos todos bien. Se atraviesa el cuerpo, o sea... Se me traslada el cuerpo, empiezan a hablar todos de la final estudiantes de River, River estudiantes. Todo el mundo está hablando de eso. Sí. ¿Cuándo juegan? Los árbitros que nos bombean. ¿Cuándo juegan? Porque yo justo tuve mil charlas al respecto, pero no me acordé. Justo lo retuve. No, ¿no viste? Decí que está mando un show para calmar mis ancias futboleras, que es el único de los cinco acá que va a la cancha. Sí, imagínate que esto no es finales. No, Marini también. No es lo mío. No, Marini también. Marini también. No me especializo en finales. No se especializa en finales, pero sí en partidos de Fogart. Sí, eso sí. En parciales, nomás. El otro día perdieron con Sarmiento. No importa eso. Cuando he venido acá a trabajar, el post-Sarmiento era corchazo directamente en vivo. Corchazo en vivo. La depresión que me agarra, ya te la conté el otro día. No la puedo sacar. ¿Con quién te peleaste? No, con nadie, con nadie. Fue introspección. O sea, creciste después de la última experiencia. Crecí gracias a ustedes. Qué lindo. Porque Blender para mí es como ir al psicólogo dos veces por hora. Claro. Dos veces por hora. Porque la mía me atiende media hora por hora. Lindo. Por hora. Por hora. Y porque no me fuma y me dice media hora y te vas. Media hora y te vas. Y nada, Blender para mí hoy es catarsis. ¿Querés mate o por ahí te ayuda? Puede ser. Sí, con un puchito de estos, ¿sabés qué? Tiene pinta de mate con solullo, ¿no? No, no, sin solullo. Sin solullo. Sí, sí, sin ningún tipo de solullo. ¿Le gustó la...? Sí, muy lindo. No tuvo resultado. Me gustó. Sí, fue medio entre vieja, chota y... Me gustó. Sí, sí, muy lindo. Y un poco eras la caca también. Podría estar... Mirá, exacto. Eso era, ese era el gesto. Exacto, exacto. Muy lindo, muy lindo. ¿Saben qué podría haberlo implementado para ver si podía torcer la voluntad de mi vida, constipada, un jijí en el medio del... Sí, sí, eso sí. Ah, puede ser. Es como una respiración de yoga, pero... Si soltás. Es lindo, más intensa. Es lindo, es de asesino serial un poco. También. Un jijí ese, ¿no? Esa recitada de asesino en serie, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, denle like al video. Ah, sí, denle like, denle like. 11 71 13 54 51 son... Y WhatsApp, para comentarnos ya... Hoy es un gran día para hacer fichando tardes, el día de ahí. Sí, perfecto. O no yendo también, qué mentira para no ir. Sí. Yendo y estás ahí en tu casa. Lo que pasa es que cualquier mentira es obvio. Si vos decís... No, bueno, pero se cayó una rama. Me levantó una limita de fiebre. No, para no ir es ideal. No, pero en realidad... Pero son cosas que te pueden pasar igual, ¿eh? Estos días a mí me hacen pensar, la gente que... Un abrazo grande de Inglaterra. Está todo el día lloviendo. ¿Cómo? ¿Cómo la gente de Inglaterra? No sé. En Londres. Está todo el día así. Está todo el año así. Está cuño. Cuño diciendo, no aprendieron nada. Bueno, bueno, pará, pará, pará. Una cosa, son los problemas que tengamos con Inglaterra. Y otra cosa es, es gente que con lluvia, los días así todos los días... Pero la uva, ¿no? No sé si este diluvio es más tropical. Este es más diluvio tropical. Para mí se entretienen armando teorías conspirativas que voy a desarrollar en un rato. Ah, eso me gusta mucho. Conventa, ¿eh? Me gustó. Ah, sí. Me gusta. Sí, estuve ayer leyendo un poco al respecto y fascinante. Bien. Pero para mí sobreviven con eso. No. Puede ser. Estaría bueno. Si hay alguien que a la vieja usanza come torta frita, mande. En este mundo. Mande de fotos. Pero a las fotos o torta frita, que manden las dos cosas. La torta frita no la van a mandar. Si hay un hijo de puta que se levantó a la suya, yo la vi un día como, para poder hacer torta frita, seguido. No, la siguiente, pero no seguido. Además vivió en 1985, ¿no? Una cosa así, ¿no? Vivió en 1985. Y a quienes también pueden insultar a esta hora. ¿Cómo? Dale, dale, vos tranquilo, arrancá. Mañana es de la concha de la lora con el forro de Manu Joven. Manu Joven. Esa quienes ven esto en diferido. Hijos de puta también. También, los odias. Porque, claro. Y sí, porque hoy, después los quiero todos los días, ¿eh? Los quiero mucho, me encanta compartir con ellos a la distancia del tiempo, pero hoy particularmente sí. Porque querés que te acompañen, te mime. Los envidio, los envidio. Ah, los envidio. Hoy los envidio completamente. Londres sin marca no existen. Las mejores reseñas de viajes. De viajes. Quiero todo tipo ciudades como... Claro, que hay que recorrer. Londres sin marca no existe. Si vas a Londres, comprá falopa. Es un consejo de Travel Ace. Bueno. De Unesco. Bueno. Sí, tenemos un grupo de Telegram, ¿eh? Ah, sí, eso había que vender. Desayuno intermitente. Eso, lo buscan en el buscador. Cada vez más gente, hay que decirlo. Estamos por llegar a los 250. Estamos recordando que hace una semana queríamos llegar a los 100. No sé de qué te reís, Eli. Me gusta nuestra humildad, boludo. Estamos re bien. Aparte no es Londres, pero sí hay falopa. Estamos re bien. Hay grandes memes. Es verdad, no es Londres, pero hay falopa. Ese es el eslogan. Es que al contenido nos referimos, ¿eh? Sí, o no. No, el contenido es lo más falopa que pueda. Es un lindo momento de la Argentina, ¿no? Para hablar simpáticamente de falopa. Bueno, se presentó la mini ley, ¿va? ¿Se va a presentar? Mini ley. Una cosa, una cosa. Si te descuidas, en un rato te metemos una primicia. ¿Cómo? Si te descuidas. Está muy de la venta hoy este. En un rato, pero viste cómo es el periodismo. Alguien tiene que arrancar por algún lado. Ya van 20 minutos a las 8 y no empezamos. Pero me gusta distorsionar a nuestro público. Con estos likes yo no voy a dar una primicia, chicos. Lo lamento mucho. Te quiero decir algo. Muy bien. Que sea una primicia que no nos deprima. O sea, medir. No, no, en absoluto. ¿Cómo vamos a hacer? Contala como una positiva. Adelantamos solo que va a estar en todos los portales, en los medios, etcétera. Me encanta. Basecita, tiene que hablar de basecita. No invadas mi terreno porque se... No, en absoluto. Te someto con tres disparos de escopeta. No, no, no. Lucha de primicia, se arma la famosa. Necesitamos los hisopos. Te someto con tres cuetazos de escopeta calibre 12-70. Tratá de no invadir mi terreno. Por favor. Lucha de periodistas. Hagamos un rin con lodo. Me encanta. Rin con lodo. Te quiero una primicia. Sí, y después vamos armando así. Después lo podemos poner a Bonelli contra... ¿Quién podría? Con Longobardi. Contra Silvestre. Son medio de la misma talla. Vuelve un duelo contra Silvestre. Uy, Bonelli y Silvestre. ¿Por qué te fuiste de las mechas así, no? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, cagador? Así, te odio. Y ese tipo de... Vos que estás en el ambiente más de periodismo, vos también, ¿eh? Los dos están en ambientes noticiosos. Pueden decirle a sus amigos. Cuando tengan bronca, ¿qué? ¿Eh? Que se vengan a sacar gas. Sí, ¿por qué no? Tenemos que comprar eso. Va a haber muchos anotados. Están en un momento que se están sacudiendo. Sí, se dan lindos. ¿Con cuántos likes largamos la primicia? ¿La primicia? La primicia. La primicia era. Dormí acá. Primita primicia. ¿Con cuántos likes? No, ¿cuántos van? Y están en 400. ¿Cuatrocientos? No, no. Mil, 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 mil. En mil la primicia. Che, tengo un móvil en diferido desde Londres. Mirá. Estuve recién en Londres, mi amiga Lulo. Recién. ¿Cuándo es recién? Llueve muy finito. Y tienen todos una pincha bárbara especial para el frío y para la lluvia. No les afecta. Listo. Se cerró el tema. Temón, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Caen los gobiernos con esto, ¿eh? Cayeron dos gobiernos. El de Ruanda y el otro. La verdad que sí. Ganás de trabajar, ¿cuánto tienes? Yo estoy muy... Ahora. Ya, bueno. ¿Con qué arrancamos? Con lo más terrible. Estabas con ley... Arrancaste por ley base. Sí, me parece a ley basecita, que es hermoso. Está tierno, ¿no? O sea, van a presentar, ahí estaba la ley bases, y está la nueva ley bases, ahí la ves. Ahí sí. La chiquitita. Tierna. ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiene los ocho artículos? No sé cuánto tiene. No, 180, pero... ¿180 tiene? Poh, la pucha. Entre... ¿Quería más de 600? Con los anexos, claro. Sí, sí. Sí, le sacaron tres cuartos, pero... No, y hay que ver qué pasa. Por ejemplo... Le falta una patita. Fue... Un patito, si vos no, ¿eh? Qué lindo, dale, dale, dale. Habrá que aplicar cara de Jabo para nuestros muy creativos desayuners. Que le pongan carita de... Mire, el Millet enojado y el Millet... Sí, sí, exacto, exacto. El Millet más ameno, el de la sonrisa pícara. El Millet... El que la ensaya. O el que pestanea. El que pestanea. No, pero ese bajó una línea tremenda después de pestanear. Lo eché al secretario. Fumos más. Porque... ¿En qué momento lo echaste? Recién. Ahora mismo. Ahora. Es como... Él le encanta. Hay algo de timing ahí también. Él sí, él dice como... Aparte, ayer, él volvió a la tele después de mucho tiempo. Es verdad. Porque venía dando notas... Afuera. Grabadas y en su despacho. ¿Y a dónde se la...? Y él la dio con la G en la Nación Más en el estudio y en vivo. Ya armaron un estudio en la Casa Rosada de la Nación Más. No tenían una habitación para acá. Para no andar yendo y viniendo, le pusieron unas luces, un poco de escenografía y ya está. Nos cerramos un montón de tiempo. Como siempre picado así el plano. No. Ayer no. Yo estoy a favor de que si es que realmente se puso un filtro, modificó, yo haría lo mismo. Yo con esta cara fea tenés que... Otra vez llorando likes, Mauro. Pero perdón, perdón. Perdón, si ustedes tuviesen una herramienta para... No me entran las balas, soy jabo, tranquilo. No, 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 vos estás blindado. Soy jabo. No, 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 pero por ahí descomprime. Soy jabo del equipo. Por ahí te soluciono el problema. Díganle en el chat a Mauro que es lindo, por favor. Soy el haschu del equipo, no me entran las balas. Sí, pongan, pongan... No, pero no están a favor de tunearse la gente, para mí... Yo quiero ponerme un poquitito de... Si no te gusta como salís en la tele, yo me clavo algo. Un plano modificado para mí, dentadura nueva. ¿Qué te harías? Me haría la cara de Iván de Pineda. Otra cara no, otra cara no. Quisiera salir con unos rasgos de Iván de Pineda mezclados con los míos. Qué lindo que sos, Sergio T. Haceme un pibio de Mauro. Mauro, daddy sabroso. Mauro, daddy sabroso. Daddy sabroso. Nunca me dijeron... Daddy sabroso. Cecilia Río dice, sos hermoso, Mauri. Me están mintiendo. Mauri. Che, alguno me explica la media de SR. ¡Qué hincha pelota, ya va! Estábamos hermosos. Estamos tirando. Lindo Bebote, Maurito. Lindo Bebote, Maurito, dice Juan Benotto. Y el de abajo, Mauro, bonito de mi vida. Bueno, sí. Bueno, mirá, ahí ya hay algunos subidos de tono. Como barnizada te la dejo Z. No, vos. No. Barnizada te la dejo Z. Listo. Mauro, sexo Z es terrible. Qué buena esa. Dejá de joder. Sos igual a masa. Qué pena. Sos feo, pero tenés onda. Sos feo, pero tenés onda me lo dijeron siempre. Desde que tengo 10. Y es el tema que tenemos algunos. No los quiero incluir a la facha de Simonetti, a Jove, a las chicas, a Marini. Pero cuando uno es feo con onda, tiene que remar todo. Ya lo dije eso, ¿no? Entonces vas a bailar y cuando se bailaba lento, en mi época... Tenés que bailar bien. Tenés que bailar bien. Tenés que hacer un paso de breakdance para llamar la atención ante la multitud. Breakdance siempre. Tenés que hablar un poco de más para que te den bola. Y así transitas la vida como un pelotudo, básicamente. Los mauros somos lindos por definición. Mirá qué lindo. Bueno, sí que nada, eso, chicos. Mini laser, mini... Faltan 400 likes para la primicia. Metan likes. 190 artículos, la van a ganar, la presentaron todavía. O sí, no llegó al Congreso. No, probablemente no, porque también va a seguir formando parte de las negociaciones con los gobernadores que empezaron el viernes pasado. Y a ver, bueno, qué te doy, qué te saco para que me termines aprobando esto. No quieren que pase... Esta vez sí no quieren que pase lo mismo. La otra vez sí la mandaron para que fracase, ¿te acordás? Claro. Sí, sí, en esa jugada maestra. Sí, increíble. Esta vez sí quieren que pase la ley, sobre todo el tema de las facultades delegadas, que era lo que se había votado y que, bueno... La mandaron básicamente a lo que tienen facultades delegadas y privatizaciones, digamos. Sería como un... Y no las mismas que la versión anterior tampoco. No las mismas privatizaciones ni de la misma forma. Exacto, eran casi 40, algunas de manera parcial, algunas muy pocas, entre ellas YPF y Banco Nación y ARSAT, solamente... Esa de venta de acciones. Exacto, venta de acciones y que... Esa de empresa mixta. El Estado tuviera la mayoría de accionarios ya más del 50 o el 51%. Pero YPF ya es así. Exacto. Exacto. Pero lo quieren hacer de vuelta. Querían seguir vendiendo acciones, querían vender más acciones, o sea, quedarse solamente... O sea, comprar unas y vender otras, ya es el 51%. No, solamente con el 51%. Solamente con el 51%. Querían quedarse lo mismo del Banco Nación, que primero... Pero no es ahora el 51, exactamente. Lo que pasó... Me parece que hay una... Lo que quieren es un sistema, no sé, tendría que averiguarlo, pero es una especie de acción preferencial que te mantiene el directorio. Hay posibilidades de que vos tengas una parte no mayoritaria de la empresa, pero que mantengas la conducción. Ah, ok. Creo que es algo así. Lo mismo pasó con Banco Nación, que Banco Nación, además, se había puesto en la lista para priorizar, para sacársela encima de parte del Estado, para venderla por completo. Después de esa negociación quedó en esa instancia. Lo mismo Arsat. Sí había otras que estaban en la lista para, bueno, venderlas directamente, como en los 90, digamos. La idea es que esa lista, originalmente de 40 empresas, o en realidad 38, se reduzca considerablemente, pero se van a concentrar en esta primera etapa en las que más pérdidas generan para la cerca del Estado. Entre ellas, trenes argentinos, aerolíneas argentinas. Aerolíneas es venta, por ejemplo. Aerolíneas la plantearon como venta. Privatización pura y dura. Pura y dura. Pero otras son concesiones, por ejemplo. Los trenes, no sé si son concesiones, ahora vamos a precisarlo porque está en la lista. Televisión pública, contenidos públicos, sociedad del Estado, son las que aparecen como las que el gobierno tiene como prioridad para vender. Vamos a ver qué pasa, por supuesto. Pero esta sí, por ejemplo, la diferencia de lo que pasó con Telam, el gobierno quiere que ingrese dinero, por ejemplo, no es que quiere cerrar la agenda más, sino que quiere, bueno, venderlas y para venderlas llevarse unos mangos, básicamente, y que le implique el doble ingreso. Que entre dinero, pero además que ya no sea doble y que ya no sea un gasto para el Estado. Esa es como la batalla en la que está. A priori con unas empresas dicen, ojo, lo que dice Mirey, lo dijo, lo tiran una actriz también. Yo quiero privatizar todo lo que se pueda privatizar, pero en todo caso habrá instancias más adelante para varias de esas empresas que estaban en esa lista original. Sí, estoy buscando, estirá, estirá que estoy buscándola. Le contamos a la gente que nos puede dejar sus audios, contanos cómo les gustaría privatizar sus cositas que tienen ustedes. 11, 7, 1, 1, 3, 5, 4, 5, 1, nos cuentan. ¿Qué te gustaría privatizar? Eso, me encanta la propuesta. Me gusta que querés privatizar. Bueno, ¿y de qué manera? ¿Qué privatizaría? ¿Qué comprarías acciones? ¿Qué tenés vos para privatizar? Claro, ¿qué privatizaría? ¿Qué es privatizable de tu vida? Ya que tiraste la propuesta. ¿Yo? Ah, ¿me estás pidiendo a mí? Obvio. Privatizaría... Igual yo, o sea, no soy estatal. No, no soy estatal. Entonces ya vengo privada. Algo que te genera un poco de pérdida. No, pero puede ser algo cotidiano, algo de tu vida, un vaso de la infancia. Me gustaría, no sé si esto responde, pero a mí me gustaría que mi perro traiga plata a la casa. ¿Más celos de burro? Ah, bueno, que no a eso se le importa. O por lo menos que quede en cero. Que no sea deficitario. Claro, es muy deficitario mi perro. Y la verdad que tiene un carisma bárbaro. Yo a veces pienso, una story, ¿no se te cae una story? Bien, bien, bien. Entonces, por lo menos que pague su propia comida. Claro. Eso me gustaría. Ahí tenés un ejemplo. Está muy bien. Que la burla el pate. Es deficitario mi perro. En los círculos en los que puede, digamos, la rentabilidad. No, no lo intervité, pero cada vez que subo una foto o algo, la verdad que es lo que tiene más engagement. Más que vos. Sí, mucho más que yo. Bueno, ya esta es una forma de pagar del señor. Sí. Sí pasa que no llega una bolsa de comida de piedrita para perro. Mostrame a tu can, porque nosotros en Policiales hablamos de can, no hablamos de perros. Te pido mil disculpas. A Cosmo ya lo pidieron acá en la mesa también. Sí, yo le pregunté a Roby igual si podía venir con Cosmo alguna vez. Evasivas. Siempre evasivas. Cuando te quieren decir que no. Sí, no me quiso decir que no. Bueno, me parece que no da. Siempre evasivas. Pero bueno. Me gusta el plan de privatización. ¿Tiene Instagram? Cosmo pregunta. Cosmo no tiene Instagram. Ah, bueno. Ya tenés que empezar por ahí. No, pero que sea mi Instagram. ¿Cómo querés que suba una story si no tiene Instagram? No ayudás, Stalin. Ayudá, Stalin. Sí, claro. Es carismático. Sí, es carismático. Es bárbaro, Cosmo, la verdad. Le falta packaging. Es realmente carismático. Le falta packaging. Yo voy a mandar a la producción así y suben. Sí. Bueno. Hay que hacer una cuenta al rope para mí. Puede ser, puede ser. Es una opción. Efectivamente. Entre las que... ¿Qué pasa? ¿Ahora querés trabajar? Bueno, es eso. Las que mencionábamos ahí son las que quieren privatizar. Son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Sociedad Anónima. En Arsa. Radio y Televisión Argentina, que eso incluye Radio Nacional, le incluye Canal 7. De RTA. Yacimientos Carboníferos de Río Turbo e Intercargo. Y después armar empresas mixtas con Núcleo Eléctrica, Sociedad Anónima. Núcleo Eléctrica, Sociedad Anónima es la que maneja las centrales atómicas. Atucha, por ejemplo. Atucha, Valser, Río Tercero, etc. Banco Nación, hacer la mixta también. Y Empresa Argentina de Soluciones Satellitales, que es Arsat, también mixta. Y después hacer concesiones, o sea, que es como lo que pasó con las privatizadas en la época de Menden. O sea, se la das para que mantenga la concesión de AISA, Correo Argentino. Belgrano Cargas, que es, bueno, la línea ferroviaria que va para el norte. Sociedad Operadora Ferroviaria, que es la controladora de los ferrocarriles. Y Corredores Viales, que es de las autopistas nacionales. Que no sé, nacionales no sé cuántas son, pero son muchas. Bueno, esa la estarían mandando, no sé si en el día de hoy, al Congreso. Ahí está Cosmo. Ahí está Cosmo, privatizable. Otro privatizable. Otro privatizable, sí, sí. Hay que hacer una cuenta de Instagram hoy y buscar mil seguidores. Y empezar a venderla. O el Prince Cordero come Cosmo para... Miren ese ojo. Miren ese ojo. ¿Por qué? ¿Por qué María se suma los ojos? Tiene como un tepita. Tiene un toque ahí, claro. Tiene un tepita ahí. Es medio de asesino en serie, de eso de solo marca los ojos de los animales. Y aparte le gusta mucho el pixel, porque ya llega un punto en el que no se ve. Sí, sí, no se ve. Pero él llega, lo profundiza. Miren qué bien que está de diente. Está mejor de diente que yo en la dentista. Miren, lengua bárbaro también. Está muy bien, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Cumple 6 el 25 de mayo. Es verdad que es vendible, ¿eh? No, no vendible en términos de... ¿Viste? Es privatizable este perro. Digo, para las marcas. Sí, le suma. Porque aparte, ahora está de moda el perro mestizo. Y este es un perro mestizo hegemónico. Entonces como que no ofende, ¿viste? Ah, eso es lo mejor. A las marcas les conviene. Sí. No ofende a nadie. No ofende. A veces que de Hollywood, cuando te ponen una minoría de Hollywood, una minoría hegemónica. Se parece a Eli, ¿eh? ¿Viste ahí algo? No, a Facundo Arana. Facundo Arana también. Es igual. Le mandé a Facundo Arana una vez, le hice llegar un collage, nada contestó. Era un collage muy lindo. El parro se elijo de Arana y él. Le voy a mandar. Raro es mandarle de la nada un collage a tu perro a Facundo Arana. No me parece para nada raro. No es raro. No es raro. Vos lo viste, son iguales. ¿Pero en el collage hay fotos del perro y de Facundo Arana? Sí, hay una comparación. Lo raro es que no te contestes. Por favor. Si conseguiste ese collage, mandalo. Le hice llegar a Facundo Arana esto, pero... ¿Qué le hice llegar? Una carta a la casa. Dijo que mi hermana... Es conocida del primo. Acá lo tengo, acá lo tengo. Acá lo tengo, lo voy a mandar. Mi hermana tiene un grupo, no sé por qué. Mirá lo que es. O sea, por favor, te pongas esto. Le iba a llegar a esta Facundo Arana y nada, dijo, mediante mi hermana, en un grupo de WhatsApp, le escribió por privado, tienen un grupo de WhatsApp, no sé por qué cosa, de actores. Le escribió por privado y él no contestó nada. Se nota que se le llena el culo de preguntas. Ahí está. Es igual. Es igual. Con eso podés hacer mucha venta. Mirá, esto de las marcas no les sirve. ¿Vos me vas a decir que las marcas no les sirve esto? Yo no entiendo por qué una marca de jeans... Es un hijo de puta, pienso lo mismo. Gracias, Manu. ¿Cómo no contestas? Pero, ¿en qué andas? ¿Qué tenías que hacer ese día, Facundo Arana? Vivir. Son iguales, boludo. Mirá abajo, mirá. La de abajo. Escalándola con cada agua. La de abajo es tremenda. La de abajo es tremenda. La de abajo es homeless, seguro. La de abajo es homeless. 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 Che, ¿cómo no vendiste eso? ¿Cómo no pareció un empresario norteamericano a comprarte eso? Es raro, es raro. En el chat le preguntan quién es quién. No se sabe. Es que, bueno, claro, yo no creo que el de la derecha es mi perro. Sí, exacto. Ayer, bueno, también estuvo Carlos Pani. Ay, no lo pude ver. Nuestro prefe. No, lo podés ver en cualquier momento. ¿Cómo estuvo el capítulo? Pero lo lindo es verlo en vivo, querido. ¿Cómo estuvo el capítulo? Lo lindo de Pani. Bueno, y nada, le sacudió el plan económico fuerte. Sí, muy técnico, económico, mucho cuadro de Pratt Guy. Sí, mucho Pratt Guy tiró. Mucho, él estaba con... Le tiran siempre mal las filminas. Sí, no, pero es un clásico. El productor es peor que yo. O sea, el tipo en vez de hacer zoom le tira mal los cuadros. Pero es un clásico. Es un clásico y aparte, por supuesto que son cuadros que no se entienden, digamos. O sea, son cuadros prácticamente imposibles de entender. Incluso con la explicación de Pani, que es un gran explicador, digamos. Pero vieron que nunca se pone nervioso cuando no aparece el cuadro. Dice algo así como... Bueno, si ahora lo podemos ver en pantalla. Habla muy bien de él como compañero de trabajo también. Pero se queda mirando fijo esperando que llegue el cuadro. Un día va a quedar en un loop eterno esperando el cuadro y va a quedar congelado ahí. Y van a decir, vamos Pani, ya está, no va a venir. Han pasado 84 años. Tenemos videíto de... Tenemos videíto de... De Yoli. Le tiró a Acuño. Acuño Libarona. Sí, sí. Tenemos ese fragmento, si quieren ver. Esa foto de... Qué lindo, los dos están divinos. Ahí va. En estas horas se conoció una novedad. Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de Mameluco Villalba. Sigue su juicio oral desde la cárcel porque Bullrich pensó que es difícil, que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia del Gobierno. ¿Tiene culpa Mariano Cunio Libarona por ser abogado de un cliente que en este caso es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cunio Libarona son cada vez más... Ya no es más abogado, señor. Bueno, hay que llenar también. Hay que decir algo a Pagni, que ayer se dio una situación que favorece a Mameluco Villalba, que en el juicio que se hace por el asesinato de Candela, ¿se acuerdan? La nena Candela asesinada en el gobierno de Scioli, en la provincia de Buenos Aires. Ayer incluso Carola Labrador, que es la mamá de Candela, no cree en nada que Mameluco tenga que ver con el asesinato de su hija. Y ayer de hecho se abrazaron una imagen de pleno juicio donde Mameluco, que está sentado ahí para ser juzgado por ser parte del crimen de Candela, la madre de Candela dice que Mameluco no tiene nada que ver. No es común que un querellante en medio de un juicio diga, che, ese que está ahí no tiene que ver con el crimen de mi hija, en ese contexto. Y después el hecho de la incompatibilidad no la veo porque ya no es más defensor. Con ese criterio, Cunio no podría ser ministro de justicia porque defendió a todos los que se te ocurran. Así que no te gusta comparar con este caso, pero yo me acordé del caso Gaseo, el Sunce por esto de la querella acompañando al acusado, digamos. También. Que no es habitual. No es habitual. Por eso te digo, pero Cunio defendió a todo el mundo. El caso Cópula hace 25 años. ¿Se sabe por qué le dice Mameluco a Villalba? Es un gran apodo. Ay, me encantaría que me diga Mameluco. No sé. ¿Eso es Mameluco acá? Sí. Es lindo... Sí, sí. Mameluco Sánchez. Sí, Mameluco Sánchez. Es un gran apodo. Es lindo, pero además... Es un cinco estudiante. Sí. Es un cinco estudiante. Es un fútbol, es un fútbol. Guarda que salió gallo. Sí, sí, salió a Yameluco. De meter mucha patada. Pero cada tanto, pues, paña se sale, raya autos que no... Pues gratis. No, y aparte, al pedo esta. Y nunca se sabe. El medio lateral. Nunca se sabe. Tira una muy linda que en realidad él no hace algo, digamos, que esté mal, pero te planta, ¿viste? La duda. Sí. ¿Es un escándalo total que pase esto? Manito. No, pero viste... Y sigue. Y sigue. No más te lo digo. No más te lo digo, pero... Solamente te dejo ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás para arrancar con el tema Rosario? Ya estamos... Sí, porque... Estamos. Estamos a 250 likes de una primicia, ¿eh? Vamos. Sigan metiendo leques. Bordeamos el tema... El tema narcotráfico. Dale. Un poco... Ayer hablábamos con Marini, ¿no? Que decíamos, che, pero invitamos a alguien a Rosario. Y yo, no, está Mauro. Lo que pasa es que también nos interesaba mucho también sacarte un poco del rol del cronista de evento policial, ¿no? Y por ahí, como un tipo que conoce tanto el paño, analizar el fenómeno, ¿no? Bien. De qué es lo que está pasando en general en Rosario, digamos. Bien. El fenómeno en general es que por primera vez, si querés, más allá de la crónica dura y periodística de precisiones, el fenómeno es que por primera vez todos los grupos que dirimen el territorio de la venta de droga en Rosario se pusieron de acuerdo todos juntos para, a la misma hora, en mismo modo, tiempo y lugar, con asesoramiento de abogados, contadores, estructura, políticos, socios, penitenciarios, policías en connivencia con ellos, dar un mensaje mafioso apretando al poder de turno, puede ser Pujaro, puede ser el gobierno nacional, interpreta donde vos quieras ahí, para decir cómo nos cortaron las comunicaciones adentro de la cárcel y nosotros recaudamos desde adentro de la cárcel y mandamos a apretar a la competencia de adentro de la cárcel, lo mandamos a apretar al poder político de adentro de la cárcel, lo tiroteamos, escuelas, hospitales, amedrentamos de ese modo, nos cortaron la chance de manejar el negocio carcelariamente porque no tenemos acceso a los teléfonos, nos cortaron las comunicaciones, las visitas, que era un momento clave donde se pasaban información, la respuesta es se metieron con la caja narco, al meterte con la caja narco el mensaje de ellos es bala directamente, pero no bala a cualquier persona, te voy a matar lo más sensible de tu comunidad, entonces te eligen a Drede, dos taxistas, un colectivero, un playero, ¿por qué pega más lo del playero? porque de los cuatro crímenes es el único que tiene cámaras de seguridad de los ángulos que quieras para ver cómo lo están matando y además tiene la alevosía de que el sicario se encarga de llegar al lugar, de esparramar esa carta mafiosa donde es la advertencia al poder político de turno y lo hace a la vista de todo el mundo, me refiero porque ese video se hace viral y queda colocado durante más de 48 horas girando por los míos de comunicación, de los cuatro crímenes es como, bueno a los demás no me diste bola porque maté a los dos taxistas, los medios nacionales no vinieron, no está el video además, si no está el video las cosas replican mucho menos o más, claro. Entonces bueno en ese marco lo que está pasando es eso, es la primera vez que los cuatro grupos que manejan la ciudad, los monos después están... Sí, ahora le llaman, ellos le ponen zona oeste, zona sur, pero históricamente fueron Lindor, Alvarado, los monos, había cuatro bandas que manejaban la región. Alvarado es el que quisieron rescatar con un helicóptero de la prisión, ¿no? Exacto, Alvarado fue uno de los que quisieron rescatar de la prisión, también vinculado a la venta y al desguace de autos como un coletazo si querés extra del negocio de la venta de falopa y en ese marco... Pero perdóname, los monos, Alvarado, dos... Es competencia, los monos. Y después, no, ya sé, ¿y los otros dos quiénes son? Ahora están con nombres de zona, zona oeste, zona sur, le cambiaron como el tipo, ¿no? Ah, ok, Alvarado y los monos, ok. El tipo de nombre. Entonces la bajada es esa y lo que a mí me preocupa y que ha sido siempre una forma de resolver esto, vos tenés ahora la posibilidad de... Tenés que buscar el punto de cómo bajás la tasa de criminalidad, es decir, no te podés soportar más homicidios de estas características y lo que yo vengo advirtiendo es que siempre este tipo de casos se soluciona del peor modo. ¿Cómo es el peor modo? Le dan el negocio a una de las cuatro facciones. Claro. El Estado, ¿no? Amaga, como decís, vamos a meternos en la ciudad con todo, vamos a irrumpir, vamos a tabicar, vamos a saturar, vamos a meterlos en cana. Ya están presos, no hay que meterlos en cana, los jefes narcos están todos detenidos. En Marcos Paz, en ESA, en las cárceles de Rosario, operan desde adentro. Hay que meter en cana a los que están afuera, que son los que responden a ellos. Mi temor es que esto no se resuelva, como pasó alguna vez en Colombia, en la primera instancia, que fue, bueno, ¿cómo paramos el número de muertos? Este tipo de plan orquestado para matar gente y generar terror que lo generan. Los rosarinos no salen a la calle, ayer a las nueve de la noche estaba todo cortado. No hay clases, no hay taxi, no hay nada. Hay pánico absoluto, con razón, vas por la calle y te ponen un tiro en la cabeza, ¿cómo no vas a tener miedo? Bueno, muchas veces se dirime esto del peor modo, que es, bueno, vamos a arreglar con uno de los cuatro grupos, le damos el negocio a uno de esos cuatro grupos, ese grupo me garantiza que se frene la tasa de criminalidad, y en realidad no solucionás el problema. Empoderás un grupo en desmedro de los demás, haces que ese grupo incluso tenga la gobernabilidad para matar a la competencia, y de algún modo el título al día siguiente va a ser, vieron que bajaron los homicidios en Rosario, ojalá que no sea esa la elección. Esto fue lo que ya se hizo en algún momento, imagino, porque en ese momento los monos estaban más empoderados, Lindo de Alvarado de nuevo, salió mal. Fijate que el año pasado viajamos todos los medios, ayer nadie se acordó de este dato, ayer lunes se cumplió un año exacto, para que vean que no es de este gobierno, sino de todos por igual, un año de que mataron a un pibito, se llamaba Jerez, de apellido de 11 años, un nene, en una pelea entre bandas narco-criminales en Rosario, que motivó la llegada de fuerzas federales, es lo mismo de ahora. La diferencia es que ahora no están matando los grupos narcos entre ellos, o los tranzas entre ellos, sino que ahora eligieron como mensaje mafioso, te mato a ciudadanos de a pie, que te representan a vos, el tachero, colectivero, el playero, te paralizo la ciudad, hasta que no me devuelvas la caja. ¿Qué te dicen históricamente? Dicen, vos tenés dos formas de estar con el narco, o te le plantás de verdad con un Estado presente que reemplace a aquel Estado narco que hoy le está dando más plata a un gatillero, un gatillero hace la cuenta, un gatillero son los pibes que van a matar a la calle, un gatillero hace la cuenta y dice, pará, en el Estado narco que me reina a mí, me va mejor que en la vida pública. Claro, sí, sí. Que levantarme a las cuatro y media de la mañana, tomarme nueve bondis. Pero no solamente el gatillero, familias viven del Estado narco, abogados, contadores, es decir, está repleto de gente que vive de ese Estado narco. Mientras vos no tengas la posibilidad de emparejar con el Estado público que nadie se tiente de pasarse ahí, vas a tener mucha gente que le conviene vivir en ese Estado paralelo que es el manejado por los grupos narco-criminales. Por eso no es tan fácil el escenario. Nunca tuvo efecto y fracasó siempre la llegada de fuerzas federales. No tuvo resolución. Te estoy contando que hace un año mataron a un nene y hoy estamos repitiendo la historia. Por ahí algunos días vas a ver que baja la tasa de homicidios, pero después vuelve. Cada vez que le quieren poner como clavijas al asunto, vuelve. Ayer intervino Bullrich, la máxima cúpula del Servicio Penitenciario Federal. Vos dirás, ¿por qué? Porque los máximos jefes narco de Rosario están en Marcos Paz y en Ezeiza, que son cárceles federales. Lo que está tratando ahí la ministra es de desarmar la red de nexos que tienen los narcos con los penitenciarios. Este delito se explica solo con connivencias. No existe un narco que de un día a otro decía voy a vender droga como yo quiero en una ciudad. Tiene que estar arreglado con la policía, con los políticos, con los penitenciarios. Eso es lo que está en pugna. Es decir, no es que un narco por sí solo sale a vender. Eso tiene un aval. Tiene mucha gente que va a prender el negocio. Tiene gente que le conviene que ese tipo maneje la droga y la venta para no hacerse cargo de la falencia del Estado cubriendo lo que no te da. Entonces es mucho más complejo. Por eso es un tema de connivencia. Tenés que atacar la connivencia penitenciaria, tenés que atacar la connivencia policial, la connivencia política, judicial. Tal vez ahí los empieces a apretar en serio. Financiera. Y lavado de activos. Financiera de lavado y también habría que ver, no sé, las cerealeras exportadoras o todo lo que es el puerto y el mandar para allá, ¿no? Y muchos me dicen, che, no es solo Rosario. No, no es solo Rosario. Es cierto. La diferencia, repito, con otros escenarios. Estuvimos en Puerta 8, que hablábamos de Mameluco, en Puerta 8, en 3 de febrero. Está acusado Mameluco Villalba, con ese apodo tan suiti, está apoyado de, está acusado de haber bajado a territorio la droga que se llamó la droga adulterada o contaminada y matar 26 personas. Está de Puerta 8. Mameluco va a enfrentar un juicio por ese delito. Hay escuchas telefónicas de él involucrado, como que él contaminó, fue parte de bajar al territorio, ese cargamento con sus hijos de droga que terminó matando 26 personas. O fue, tipo, bueno, ya fue, mandala. Es la primera vez que hubo una suerte de prueba en el mercado, una locura lo que te digo, ¿no? En el mercado del consumo lo que intentaron fue bajar una combinación de cocaína con, se me va el nombre, con fentanilo. Ah, sí. Entonces fue la primera vez que alguien, increíblemente, con una lógica totalmente perversa, ensayó esto. Fue en la provincia de Buenos Aires y hubo 26 muertos. Por eso te digo, no es un tema solo de Rosario. La diferencia es que Rosario, a mi criterio, lo que está pasando ahora es que se pusieron de acuerdo, como los cuatro máximos referentes de la venta de droga en Rosario, dijeron, solos contra todos y apretar a todo el mundo para controlar el negocio, porque nos cortaron los celulares hace 50 días, no manejamos el negocio desde adentro, tenemos las familias que no nos pueden visitar. No es un tema romántico. Si la familia no te visita, no podés bajar el negocio. Sí, sí, claro. Entonces ese es el dilema que hay ahora. Y ayer Burrich plantea patear el tablero diciendo, les voy a cortar los avias corpus a los presos, que no los puedan visitar, que no puedan salir. Hay como una especie de situación de compararnoslo con El Salvador, que me parece que no son realidades muy comparables. Hubo un intento por equiparar una de las primeras requisas carcelarias con Bukele, tratando de demostrar que a partir de este gobierno no se jodía más y que las requisas eran a fondo. Aclaro algo esa foto de modelo Bukele que difundió el gobierno de Santa Fe. fue cuando ya habían ocurrido ataques, no los homicidios. Porque algunos dicen, no, la foto motivó los cuatro homicidios. Como le picaste la oreja a los narcos, entonces te mandan a matar gente. No, la foto fue divulgada cuando ya habían ocurrido ataques a balazos la semana previa. La foto fue el jueves pasado. Claro, con tiroteos a escuelas y demás. No es de ahora, la diferencia es esa. Pero más allá de la foto, también tampoco me parece que son las situaciones comparables. Un país de 6 millones de habitantes, donde el problema son pandillas, no una exportación de droga que te modifica eso. Pero el país es más chico que toda la provincia de Santa Fe. Por eso, más chico que la provincia de Santa Fe, en la cual vos tenés como una crisis que va por otro lado, digamos que por ahí este es el tema. No tenés por ahí tan estratificado hacia arriba como tenés acá. Un negocio, por ahí es más comparable lo que está sucediendo con casos México, casos Colombia, digamos. Sí, la droga que cuando uno ve el mapa del reparto de los mini jefes o jefes del negocio de la droga en Rosario, uno no imagina droga en términos de exportación todavía, sino más de venta interna. Algunos te dicen eso. Estamos hablando de un fenómeno que es masacrarse por un territorio interno, para venderla ahí adentro, no con fines de sacarla de Rosario. Si bien el puerto es un mecanismo, la mayoría de estas batallas criminales tienen que ver con... Hasta ahora, esta es diferente. Acá son los cuatro caponarcos matando gente para meter miedo y que la gente, que esto responda en la política como diciendo bueno, bueno, pará, nos metimos en el negocio, retrocedamos, porque le estábamos cortando un modelo de financiación desde adentro del penal. Pero en general siempre el negocio fue adentro de la ciudad. No fue en escala hacia afuera. Así que bueno, a estar atentos a la película de hoy. Por ahí Manu tiene algo de esto. La duda es si puede ir o no el ejército. Ayer se discutía. Si el ejército bajaba o no... Bueno, empezaron, adrede a utilizar la palabra terrorismo, narcoterrorismo, que sería una habilitación. De golpe, es como que además... Lo que no puede ser... Lo empezaron en muchos canales, perdóname, muchos canales de televisión, por no decir... Utilizarla. Básicamente, la nación más... Vos veías cómo había una línea clara en donde todo el tiempo decían, esto es terrorismo, esto es terrorismo. Es la palabra que utilizó, tanto en el comunicado, el gobierno presidencial y el gobierno provincial de Santa Fe. A priori lo que el gobierno puede hacer es trabajar en el territorio. O sea, no puede disparar un arma en ningún representante de la Fuerza Armada que esté ahí. Pero sí estar. Sí prestan servicios logísticos, sí hay ingenieros trabajando. Pero ¿cómo lo lees? Por ahí no te gusta el término terrorismo. No, no. Pero si se ponen de acuerdo cuatro capos narco, te miden el poder y te dicen, te mato cuatro personas, te cuelgo una bandera en la cárcel y te sigo amenazando gente, adelante las cámaras, ¿no? Porque no les importa eso. Es una demostración de poder, ¿eh? Es como el estado narco diciendo, conmigo no te meta porque te demuestro que puedo más que vos. No sé cómo llamarlo, no sé para encuadrarlo el término, ¿no? No, o sea, yo lo que creo que hay una utilización, o sea, una habilitación... Al ejército. Claro, para que entre el ejército. Sí, hasta ahora los móviles, ¿no? Lo que utilizaron fue la logística, Fede. También quiero recordar la gestión como secretaria de Seguridad de Patricia Burry y tiene muertos, cada vez que intervenía un operativo en esas cosas, tenía muertos. Sí, le fue muy mal a Puyaro como secretario de Seguridad de Rosario. No, digo, del socialismo. Del socialismo, le fue muy mal. Le fue mal a Burry cada vez que quiso meterse en este terreno. No es por... O sea, lo que voy a decir, no estoy discutiendo si es terrorismo o no, o si es como discutir el ejército. No, para que suya el término. Sí, digo que el término está claramente puesto en valor. Ayer hubo en 24 horas una acción coordinada en donde el gobierno y medio de comunidades o periodistas afines puntualmente estaban al unísono de la palabra terrorista. Para generar una cosa, decir como, bueno, listo, damos por sentado que es terrorismo, así que entra el ejército. Mientras tanto... Que no sé si tiene que entrar, es otra discusión, yo solamente evidencio esto. Hasta ahora la logística mandaron. La logística, no. O sea, lo que decíamos, no puede haber un representante del ejército de las Fuerzas Aéreas disparando, digamos. No es que van a verlo en un hallazgo. No, no, claro, claro. Prestan servicio para las investigaciones o para el trabajo de inteligencia, quizás, etcétera. Pero si puede estar en una esquina con un arma, no. No patrullando, digamos. No, no. Si puede estar, prestan... Vehículos, transporte, ingenieros, elementos de logística y comunicación. Exactamente. Es un avance. Está bien. A ver, la pregunta es si va a servir para algo. Puede ser, ¿eh? Porque también tenés, por otro lado, esa logística no la tienen las fuerzas de policía tradicional. Más allá de la discusión, en el chat incluso se comparan con la discusión de si eso no es terrorismo. Efectivamente, por lo menos lo que uno registra con los amigos, con los colegas que están laburando allá, con los que están en Rosario, es que hay un nivel de miedo. Muy alto, absoluto. Hace mucho, con una ciudad que viene increciendo en la cantidad de crímenes, muertes violentas, etcétera, hace rato no había este nivel de miedo porque antes quizás las víctimas civiles eran más casuales porque quedaban en medio una balacera. Claro, eran entre los propios soldaditos, ¿no? Pero digo, ¿cómo no tener miedo? Más vale, ¿no? Ayer un pibito de 16 años que entrevistamos en Telefe usó una frase, primero que la madre lo fue a buscar al colegio porque no hay ni corredores todavía montados para la seguridad cuando volvés del colegio y demás. Aparte, no dan abasto, que vas a poner un corredor, un gatillero, va y te mata a la vista de todo el mundo. Pero el pibe decía, me voy a casa ahora a guardarme, me hacía guardar mucho los conceptos de la pandemia, esto de me encierro para no estar en riesgo, ¿no? Entonces, mucha gente encerrada a las nueve de la noche cortaron las app de pedidos por delivery para que las motitos no den vueltas solas en la vereda. Así que realmente el terror se entiende y es cierto, no es un tema mediático, no es una expresión. Se puede declarar el estado de sitio también. Está ahí, ¿eh? Porque digo, casi lo tenés, ¿no? Lo tenés de hecho, pero una cosa, digamos, lo que te habilita es la intervención de las fuerzas de seguridad. En la calle. Claro, claro, eso es como... A ver, ¿a qué voy con todo esto? Yo, en general, en Argentina, tenemos antecedentes de que se menciona el terrorismo, a partir de ahí interviene el ejército y se llama una dictadura, digamos. No digo que estemos en un caso parecido, ni en pedo, ni nada por el estilo, pero existe una cosa, y existen además elementos legales para hacer lo mismo, básicamente, sin necesidad de hablar de terrorismo. Por ejemplo, llenar de gendarmería, declarar estado de sitio, armar retenes policiales por todos lados, llenarlo de fuerzas de seguridad, que son precisamente las que hacen seguridad interior. Tampoco te... O sea, entre por ahí el ejército y gendarmería, hay una diferencia. O sea, como no... La pregunta es si eso va a solucionar. Imaginemos que eso pasase... No, ni con el ejército, ni con gendarmería. Es que para mí, por eso, tenés que tocar la caja más que la calle. Claro. Porque no es que vas a atavicar los barrios y con eso lo solucionas. Claro. Tenés que tocar la caja de recaudación, lo venían haciendo bien, ¿eh? Era la primera vez que habían apretado a fondo con 50 días de falta de contacto de los presos. No digo los presos chicos, los jefes. ¿Hay una posibilidad de ley antimafia? ¿Qué es lo que...? La planteó Bullrich ayer. No sé en qué consistiría. La ley antimafia, por ejemplo, implica que un... Si hay un sicario en determinada organización, ahora Zona Sur, como se autodenominan, o Zona Norte, o etc., como se autodenominan, cada una de estas bandas criminales, un autor hace responsable a toda la banda por el mismo hecho, por la ley de mafias. Es decir, no hay grados de responsabilidad. Es decir, son todos coautores de cada uno de los hechos que cometen. El gatillero, el que lava la guita, el contador. La ley de mafias, si se aplica, indicaría eso. Claro. Que son todos coautores de un crimen, o coautores de un atentado, o lo que fuera que hagan. Claro. Bueno, en fin, seguiremos con esto. Atentos a la imagen hoy, a ver si realmente llega el desembarco, aunque sea la logística del ejército, va a ser la imagen. Tenemos audios que nos llegaron al 1171-1354-51. El fin de juega boca del pincha. Sí. Me parece que sería justo que el que pierda pague el desayuno al martes. Me gusta. ¿Qué desayuno? Si nunca desayunamos nada. Me gusta. Es bueno el desafío, me gusta. Me gusta. Me lo banco. Lo tomo. Lo tomo. Me lo re banco. Llegamos a los mil likes. Hola, desayunas. ¿Llegamos? Sí. Hoy es como mi domingo porque trabajo en un bar, así que estoy acostado mirándolo porque me desvelé, pensando que se me llenaba de agua el auto. Las quiero mucho. Qué lindo y qué feo eso, ¿no? Gracias por el mensaje. Qué lindo porque finalmente no se te llenó de agua el auto. O sea, como que ganaste. Pero claro, qué feo la sensación de que te... Sí. Igual que dices... Qué feo no dormir por una preocupación que aparte va creciendo en la cabeza, le das vueltas, vueltas, vueltas y decís, bueno, ya está, ya pasó una horita y media, me voy a dormir. Y no pasa. Uno más. ¿Cómo están, Blender? Primera vez acá participando. Vamos. Saludos de Santa Cruz. Les habla Daniel. Mirá, yo privatizaría las plazas. Lindo negocio ya que todo se está privatizando. ¿Tienes ganas de sentarte en el pastito? Paga. Ponga. Anota Jorge Macri. ¿Quieres tomar más antes de escuchar los pajaritos? Ponga. Imagínate. Anotas. Calefaccionadas en invierno. Anota Jorge. Calefaccionadas. ¿Querés una plaza que finja estar en el medio de Cuba? Excelente, bárbaro. Si pones la que necesitamos, todo es posible. ¿Te gusta el socialismo? Tomá. Tomá. Pagá. Pagá. Pagá, Gato. ¿Cómo estás, Tortu? ¿Llegaste con? Oh, mi Dios. Es un día muy... ¿Tengo audio? ¿Tomaste la copita? Te vimos en el chat, ¿eh? Qué bueno. Se te nota como el Tortu. Sí. No es subliminal, es un Tortu. Te quiero tomar una copa. No hay nada. Es completamente iliminal. Yo lo veo así. La verdad, sorprendido... ¿De qué? ¿Sabés de qué? ¿De qué? Allá. Llegó, llegó. El primer canje. Qué bien desayunado. La verdad, sorprendido... Che, esto tiene, ¿eh? Sí. Bueno... Dale un beso. No, no, para qué, no. Te vas a tomar un tetra picado para arrancar. No sea ni joder. Podemos share tendencia a todos. El blanco es riquísimo. El de Vita. Si llegamos a los 2.000 likes, le das un beso. Si llegamos a los 2.000 likes, yo le doy un beso, te lo prometo. Le das un beso a Lovita. El mecanismo extorsivo es así, ¿no? Sí, sí, acá, sí, acá el público. Es un colisión romano. Lo voy a dejar acá. Van por los 2.000. Van por los 2.000. Qué rico. Bueno, tocate algo. Tenemos... ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Lo que quedó de mañana? Chau, lo que quede. Bueno. Chau, lo que quede. 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 designado en las próximas horas será Julio Cordero. ¿Quién es Julio Cordero? Es abogado laboralista, vinculado al grupo Techint. Qué raro, che. Qué raro uno vinculado al grupo Techint en el gobierno. Es vicepresidente del Departamento de Políticas Sociales de la UIA. O sea, es dirigente industrial. UIA, exactamente. Y además, bueno, colaboró en la campaña, por lo menos, con algunas propuestas para... Ahí está la cara. Ahí lo vemos a Cordero. No lo benefician en la producción tampoco. Con la campaña de Patricia Bullrich. Cercano, cuentan a Dante Sica, el ex ministro de industria de Macri. Pero el año pasado, en algún momento, fue viral. Ya fue viral. Antes incluso de asumir. Julio Cordero, ¿por qué fue viral? El año pasado hubo en Diputados un inicio de debate por la reducción de la jornada laboral. No sé si se acuerdan. Empezó el debate por la reducción de la jornada laboral. No llegó a ningún puerto, básicamente, pero Julio Cordero se hizo bastante viral por esto, por esta intervención que tuvo en aquel momento el nuevo secretario de Trabajo. ...dando la jornada. Por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada... ¿Cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Para qué querés trabajar menos? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? ¿Para qué? ¿Afuera? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante. Pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. No, no, no. Fue como dirigente de la UIA. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué? Bueno, imagínense lo que se viene, ¿no? Probablemente estamos hablando del nuevo secretario de Trabajo. Nos van a churar, ¿no? Básicamente. Es la nueva línea. De hecho, es esta la línea. De hecho, yo pensé que hablabas de un ex techín también, que Miguel Ponte, que había sido secretario de Empleo en la época de Macri, que dijo esa frase de que había que flexibilizar lo laboral para generar empleo porque es como eso de comer y descomer. ¿Qué es? ¡Comer y descomer! De alguna manera. Pero que también era de Techín. Qué buena la de descomer. También era de Techín. Techín es una escuela incansable de abogados laboralistas que van y te sacan derecho, así te dicen, mira para allá. Y perdiste ese derecho. Pero hay que laburar, ¿para qué querés laburar menos? ¿Para qué querés otra cosa? ¿Qué querés hacer en tu tiempo libre? No es el primero que lo dice, Cordero. Hay un antecedente de alguien que unía a eso teniendo esta línea hace mucho tiempo. Hay que laburar en este país. Hay que laburar. ¿Qué falta de ganas de laburar? ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡No se ha acusado! ¡Trabajo! 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 ¡No hay otra! ¡Trabajo! ¡Basta de verso! ¡Trabajo! 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 ¡Ay, no! ¡Basta de verso! ¡Trabajo! ¡Es buenísimo! Yo no sé si el pide a la sociedad, se pide a la grupo para... El pide a sí mismo en su inconsciente. Sí, el pide a la bro. Así que la nueva línea de la serie de trabajo es... ¡Trabajo! ¡Basta de verso! ¡Basta de verso! ¡Trabajo! ¡You have one job! Buena primicia, ¿eh? Para destacar de Manu Schaub. ¿Qué puede llamar así tu segmento de primicia? ¡You have one job! ¡You have one job! Nos gustó... No queríamos dejar pasar el tema de Rosario que después ayer Petri subió un video espectacular. ¡Ah! ¡Espectacular! Y me nos parece... Yo creo que ya... Se le pronunció el culo a los narcos. Mirá, mirá. Se llamó a Lyndon Alvarado y dice no puedo... Pasa, mirá, mirá la música. ¡Trabajo! ¡Trabajo! Mirá, mirá, mirá. Llega él. Llega ella. Saluda a... Aguante el heteronorma, loco. Patricio Burrich, como... Los narcos se hacen caca en este momento. ¡Caca! Él es... Para los más viejos, ¿se acordarán Jaime, el robot de la gente 86? Él es... Es posta de la... Es la música de la cuenta de él. Sí, sí, le puso... Le puso el... Subió así. Subió así. Así con esa musiquita. La verdad es... ¡Pam, pam, 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 pam. Le faltaba un remate del tipo a cámara diciendo porque combatir a los narcos también puede ser aestetic, ¿no? Le faltaba ese remate de Petri. No, así, basta de droga. No da, Lucho, no da. Acompáñame a pelear con los narcos. Vení, 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 vení. Lo que pasa con esa música, una cosa así. Lo que lo maneja, no, no es él posteando, a veces lo maneja un community manager. Pero no mirá. Sí, bueno, pero es una decisión. Pero además, imaginate lo que es el entorno laboral, el ecosistema que no registra el community manager, que no da poner una música de acción cuando vos estás llegando. El otro día pasó en la nota, no en la nota, en el encuentro de Woolrich con la mujer policía que había matado a un ladrón, le pusieron una musiquita de piano romántica en el encuentro de esas dos. Y nadie la chequeó, o sí. Esa cosa medio de, se encontró Pato con una mujer policía que mató a un ladrón y la musiquita de fondo era como de amor tierna. Yo creo que son decisiones justamente. No registra. No sé si es que no hay registro. Son decisiones que toma así. Y porque son muchas en muchos frentes. Y sí, puede ser. Y la verdad es que las redes restan. O sea, el equipo comunicacional no dice, uy, qué distraído. No, hay algo ahí que importa. Entonces me parece que baja en línea. Hay que tener más empatía igual. Con ellos, ¿no? Sí. Bueno, son nuevos. ¿Qué pondría? ¿Cómo musicalizás esos videos? A ver. Los de Petri. Sí, uno de Petri así. De más de del avión. Imaginate Petri yendo, llegando. A ver, a ver, a ver. A ver. Mira cómo va. Pega mucho mejor. Va mucho mejor. Medio tipo... Algunas de esas pelis de Silvestre Estalón. Sí, exacto, exacto. Mira, mira. Está cayendo el narcotráfico. Es el fin. Ya no se vende más droga en Rosario. No, de hecho, la gente está dejando la cocaína. Los sicarios guardan las armas. Mira, 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 mira. Es el lo de Patricia saludando. Polis. ¿Cómo le gustan? ¿Sabes algo que hace bien Bullrich? Es el marketing de seguridad. Muy bien. El marketing de seguridad. Sí, sí. Vestirse de militar y todas esas cosas. Hubo también un barro ayer entre Lustó, por un comunicado que sacó el UCR, entre Lustó y el gobierno. El UCR sacó un comunicado que, en el cual decía que, bueno, ponían reparos sobre la ley de bases, etcétera, la nueva ley mini basecitas, y Chaco le salió al cruce, no más. Dijo, puso al país al borde de una guerra civil, le respondió mi ley. Por la 125. A parte, encontré una excusa, mi ley, de un aniversario de aquella... Sí, fue ayer, ¿no? Es que, en realidad, siempre podés encontrar una excusa respecto al aniversario de una ley, porque es el día que se trató, que se presentó, que se debatió, que obtuvo dictamen. Que volvió a comisión. O sea, podés encontrar siempre una efemería respecto a una ley que se trató durante todo un aniversario. En la semana que entró a comisión la ley de la 125, sí. Pero... Pero es la chicana igual rápida para Lustó de todo el plano anti-kishnerista. Claro. Vos, 125 Macri se la tiraba en la campaña, Jorge Macri en la interna también. Tuviste, hablando de Twitter, ¿tuviste haciendo presidente mi like vos? ¿Te fijaste? De ayer, no. O sea, miré todo el fin de semana y hoy... Estaba como muy copado por... No, hoy está, de ayer a hoy, mucho inspiracional. ¿Para qué voy a mandarlo al grupo porque no lo mandé? Porque hay algunas consultoras que dicen que estaría perdiendo la calle online. La calle online. Sí, pero eso a él no le importa, ¿eh? No sé si no le importa, ¿eh? ¿Escucharon los trucos? Bueno, en sus likes no se refleja. Ah, no, no, en los likes no. Pero sí hay un informe de la consultora ad hoc. Sacó ayer, tenemos los gráficos, creo, ¿no? Pero él está con otra consultora que está todo bien. Ah, la consultora sí. Sí, una que no te dice cuál es el muestreo ni nada. Ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Va todo bien, el 70% te ama. No, 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 conserva tal cual su imagen positiva y la negativa creo que aumentó 1%. Entonces, si esto sigue así, ahora cuando empieza a bajar la inflación y demás, esto ya está. Reelección asegurada, te lo juro, ¿eh? Eso es el meme de Julia Roberts. Uy, lo trae, lo relampa. Lo trae, lo trae. Que rápido está tirando a Marini los cuadros, se ve que quiere trabajar con Pagni. Sí, sí, sí. Se está autopostulando. No, está muy bien. Para trabajar con Pagni. ¿Te dijeron cuadro, tac, te lo tiró por la cabeza? Se quiera de mi ley del 8 al 11 de marzo, o sea, en el fin de semana, prácticamente la semana pasada. Claro, entre el viernes, el 8M con también lo que pasó con el salón de las mujeres, el renombramiento, etc. Pero sobre todo, fin de semana, atentos al tema sueldo, el debate con Cristina y demás. Que además es un debate que se dio 100% en internet, por ahí esto no se refleja después cuando vos vas a hablar con personas en la calle. Con el ciudadano de a pie, como me gusta decir. El intercambio entre ellos fue por Twitter, básicamente. Entre Cristina y mi ley, un intercambio que aparte no se terminaba, que mi ley sí ensayó una sonrisa pícara y le contestó y qué sé yo qué sé cuánto. Traviesa. Traviesa, pídeme disculpas. Pero esta consultora, Doc, viene midiendo ya hace rato de qué se habla en la, entre comillas, conversación digital, ahora rebautizada calle online, básicamente. De qué se está hablando, y no solamente de qué se está hablando, sino en qué términos se está hablando. Positivamente o negativamente determinados nombres, figuras, hechos, etc. Y por primera vez, por lo menos en sus últimas mediciones, respecto a mi ley, hay más conversación negativa que positiva. En la conversación de redes, de vuelta. Hay más gente puteándolo, básicamente, que celebrándolo. Y esto no venía pasando, pasó este fin de semana después de varias mediciones. Por eso es toda una novedad que mi ley, digamos, empieza a tambalear en donde era fuerte. Mirá qué linda esta lista, conceptos asociados a mi ley del 8 a 11 alto. Sueldo. Cristina Kirchner, que ya la sola asociación, supongo que ya le puede incluso mover imagen. Karina Milay. Cristina, ¿no? O sea, el debate de Cristina, el debate con Cristina. Segunda y cuarta, o sea, la verdad que podrían juntar todo, ¿no? O sea, si juntas Cristina con Cristina Kirchner te da mal. Es raro separarlo. De data de internet, de cuántas, de tweets, claro, qué palabras tenía. Mujeres, casta, o sea, gobierno de mi ley, mujeres, casta, sangre fría, que debe haber sido algo vinculado con Rosario. ¿Es por eso? Exacto. Y dice Gabinete, que también tiene que ver con el aumento. Y por último... Mis condolencias, que es también en el uso azul de narcos. El tema de narcos, claro. Pero esto es mundo digital, ¿no? Sí. Es mundo digital y además andás a ver también las... No, porque no nos vamos a guiar por encuestadoras, ¿no? No, por eso. A esta altura del partido. Por eso. Pero... Y muy de ese fin de semana que fue el tema del sueldo. Pero lo que un poco me parece que muestra esto es que impactó. No, lo del sueldo lo impactó. No, como ahí en general uno pensaba, no le entran balas. No, y además venimos hablando, lo hablamos ayer respecto a otros temas. Y está bueno aclararlo siempre, por si hay alguien del otro lado. Pero generalmente la tienen más clara que nosotros. Lo que pasa en las redes no es lo que pasa en la vida real. No, no, claro. En eso estamos completamente de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. Pero lo que es llamativo es que el gobierno tiene una particular intención e interés de dominar la conversación de las redes. Por eso cuando se le va de sus carriles es algo para tener en cuenta porque está perdiendo el lugar donde claramente no quiere perder. Después se abre la discusión de si un día marcha la CGT o tal o cual colectivo y le copa en la calle no le molesta tanto como esto que está pasando en redes o que por lo menos pasó el fin de semana. Sí tiró una bastante ridícula que también se conoció ayer que es la de compartir un texto en inglés. Sí. Y dijo fenómeno barrial, ¿verdad? Ay, sí, mi vida. Haciéndose el canchero fenómeno barrial. Y el texto en inglés no era tan positivo como decía. Es que estaba más apurado en contar que hay un reconocimiento que detenerse a leer qué es lo que están diciendo en inglés. Es que todo lo que lo nombra o lo arroba o lo etiqueta en otro idioma él le da like o lo retira. Igualmente se agarra mucho de esta premisa de no existe la mala publicidad, digamos. Sí, también. En el mundo que están hablando de mí yo estoy feliz. Es un poco lo que pasa en el presidente. Hacen referencia a, dicen, Oxford, me mandan esta fotocopia, no sé qué, de un manual de Oxford donde hacen referencia a, básicamente a que sos un negacionista, tenés un problema con tus perros y con tu hermana, tenés una relación más que tú. Alguien hizo un zoom hermoso en la foto y empezó a encontrar todo eso y lo subrayó, por ejemplo. Victoria Villarroel bancó al personal responsable de la dictadura militar por los crímenes de lesa humanidad. Milley está planeando clonar uno de sus perros. Pero se lo ponen a modo descriptivo. Si los papás de Milley lo maltrataron por más de 10 años. ¿Lo ponen a modo descriptivo crónico o lo juzgan? No, es un verdadero o falso en un... Reading Comprehension. Que al final no era de Oxford, ¿eh? No, no. No, era de una escuela de Polonia. ¿En serio? O sea, en real, el posta. Ay, mi oso. Bueno, finalmente, más allá de con Oxford, no estaría todo bien, Cancillería convocó a la embajadora británica en la Argentina por movimientos que está haciendo Inglaterra de apropiación de aguas internacionales. Ah, sí, está corriendo su... Sí, está corriendo los conitos acuáticos, podremos decir. Las boyas. Y después de mucha amenitud entre ambos países, ¿no? Por el gobierno actual y la gestión inglesa, dijeron como che, y la llamaron a la embajadora, que tiene que caer en estos días. O sea, tendría que tener una entrevista, una reunión con Diana Mondino para... Que igual confiamos en Diana. Por el desconocimiento de la soberanía. Se morí seguro, le hice. Sí, si te vas a morir... Inglaterra, qué país viejo, vas a morir pronto. Sí, sí. ¿Para qué querés más, Marc? Loca. Pero hubo... Sucedió algo que a mí me resultaba interesante hablando ya de la lucha de periodistas. Quería... Dos cosas quería decir. Una... Vas a bajar línea, no es cara de bajar línea. Bajar de línea. No, para nada. Proma. En primer lugar, una cosa que te va a venir bien a vos, que es que ayer salió también el mapa del video. Sí, igual. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿No confías en eso? Conmovimos. No, que hay países en donde yo he estado que están pintados de rojo bidet. Y no tienen bidet. A ver, a ver. Viste a chequear la data y es falsa, entonces. ¿Cómo es? Y mira, ahí está pintado de rojo. ¿Qué está pintado de rojo? Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Malasia... Japón. Y Birmania. Japón no fui. Historia del sur también. A estos que yo te digo que fui, no vi un bidet nunca, mi vida. Pero están usando el brazo del que ya hablamos, ese brazo yo vi. El bidemático. No, yo eso no lo... El bidemático yo vi, yo vi mucho bidemático. No, pero va porque fuiste a un hotel cheto, boludo. La gente no usa bidet. ¿Qué es esa acusación? Los baños en esa zona del mundo son un retrete y al lado una gran pileta con un cacharrito de plástico, donde vos tenés que hacer así y tirarte agua fuerte. Eso no cuenta como bidet. Es el famoso bidet ecológico, así le llamamos. No, boludo, eso no es un bidet. Es como mucha agua toda junta con la que tirás la cadena y también te limpias y también te bañás en el mismo lugar. ¿Con la misma agua? Chicos, no. Es una reserva de agua que vos la sacás para usarla. No la usás ahí mismo. No te bañás y tu mugre cae ahí. Sería asqueroso. Pero para los rojos... Eso no es un bidet. ¿Los rojos qué eran? Que no se iban tan dando. Que tenemos bidet. Ah, nada en el mundo. Y no, Argentina, algunos países de África, de Norte de África. Argentina, Uruguay, Paraguay. Ganamos. Ganamos los argentinos porque tenemos bidet. No, no, ganamos los que no queremos bidet. Norte de África. Ah, sí, sí, van ganando, claramente, mirá. Ahí dicen España. Pero va perdiendo eso. Va perdiendo. Ahí dicen España y Portugal tienen. Claro. Encima de eso, en España igual en muchas casas yo he visto bidet, pero no lo usan, tienen revistas adentro. El revistero. El revistero. Piensan que es un revistero el bidet. O sea, van los pies. De la línea madurozeta. O sea, van los pies, está el cuadro. Me gustó, ¿eh? ¿Querés que hacer el clima? Y hoy está heavy. Hoy está. Hoy está. Hoy está. Lo que pasa es que está... Vino el chico del clima. Está heavy, de verdad. Voy a hacerlo, pero con la salvedad de que voy a ir con información de verdad para prevenir, sobre todo la gente que está a punto de salir de casa porque está complicado, de verdad. No paró de llover, no paró de granizar y no paró, si no sé si existe, de truenar, de relampaguear. Si quieren, lo hago ahí, pero está detonado de verdad. Viene... Allá, explícame, explícame. Me gusta que se pone serio. No, esto es serio. No, esto es serio. Lo está pasando mal, por eso lo digo. Pero voy para allá. Ok, ok. El clima es otra cosa, es otra cosa. Esa es su militancia. Un saludo a José Bianco que me putea que lo decimos mal. José Bianco a las puteadas. La gente está obsesionada con que no activamos Windows. En una época laburaba en Canal 7 cuando laburaba en el noticiero me contaron una anécdota anterior al noticiero que antes se hacía de la redacción. Antes se hacía con un tipo señalando con una vara o una vara en un mapa así. Lindo. Y entonces lo hacía desde la redacción que estaba cerrada en el canal. Entonces no se veía nada, no se sabía qué estaba pasando. Entonces para joderlo nomás, para joderlo con ese humor tan especial le ponían un piloto a uno. Caminando por la calle. Lo sacaban al garage y lo manguereaban así. Y entonces mientras estaba haciendo el cosa llegaba la redacción como ¡Uy! 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 Así el tipo anunciaba lluvia cuando era un día soleado. ¡Qué jodón! ¡Qué producción! ¡Qué producción! ¡Un loquito bárbaro! ¡Qué producción! Lo tenemos... Está... Está... ¿Pauro de...? ¿Dónde estás? Mirá que... ¡Qué serio! ¡Qué prestancia! Impresionante. En el medio de la tormenta. En el chico del clima. El país detonado posta esta vez por la caída de agua. ¡Ah! Atentos. Se prevé... No es se prevé. Se prevé... Se prevé... La caída de granizo. Atentos. Vamos a leer exacto lo que dice el servicio meteorológico. Que anunciaron la alerta naranja. Suspendieron el festival de Luis Miguel. ¡Basta! Que no tiene nada que ver Quilmes. Y no cayó nada. Déjeme bajar línea. Cuando fue Luis Miguel no cayó nada. Y ahora que no alertaron explota el mundo. ¿Se dan cuenta? Alguien tiene que decirlo. ¿Vos decís que hay una peleta contra Luis Miguel? Alguien tiene que decirlo. No alertaron. Suspendieron el recital a Lucho por una botita. Y ahora que está todo descolado... El día de la mujer. El 8M. Bueno. Vamos a hacerlo por regiones. Agua a cagar. Truenos. Relámpagos. Hay mucha gente que está contando que no puede salir de sus casas. Atentos a eso. Fíjese de chequear todo lo que pueda los gobiernos de todas las regiones. Las alcantarillas. Las calles. Todo para prevenir porque está heavy de verdad. No hace falta que le diga que viene lloviendo cayendo Terezo de punta desde ayer. O sea que no para de llover de forma continuada y se espera que esto termine recién en 5 días. Así que... Sí. 5 días de este tenor. Vieron que es como que arranca, llueve con todo. Es disparó. Vuelve a llover con todo. Está complicado. Y algo más que nos advierten nuestros compañeros del Servicio Meteorológico... ¿Quién te impresa una hoja? ¿Por qué? No me lo he acordado. Hay cortes, caída de árboles ya en la zona de Palermo por eso a tener en cuenta. Ráfagas de viento insoportables. Autopista Perito Moreno Aeroparque Seiza cerrados por la tormenta. Es decir, está todo detonado de verdad esta vez. Preocupación, calma, pero preocupación. ¿Hay algún lugar que esté bien? No. En Estados Unidos. En Estados Unidos todo funciona. Vamos a ampliar. La madre patria. Gracias. En Estados Unidos todo funciona. Vamos a ampliar. Gracias, es una ansiedad. El que no parece que está en un momento de lluvia es... ¿Quién? ¿Qué gana? Nosotros somos un doctor del carajo. ¿Esa es la misera? Igual hay mucho viril, me la robaste a mí y quiero que lo sepas. Qué natural. Te la devuelvo ya. No, no, te la regalo porque te quiero. ¿Estamos loco? Alberto Fernández. Ah, bueno. En casa. Viene el momento de lluvia. Viene el momento de lluvia. Está en el momento. Es la lluvia personificada, de hecho. No, no, es una garúa. No es lluvia. Le denunciaron dos... Te falta pasión para lluvia. Te falta pasión. Denunciaron dos temitas. Uno con seguros, como venía en la misma manera de seguros a través del Instituto Nacional del Teatro. Ese no lo tengo mucho. ¿Sabés cómo venía eso? No, no va a decir. Nada, es lo mismo. Un gestor, o sea, la intervención de un bróker cuando el que interviene es Nación Seguro. Exacto, exacto. Y después, a través del decreto del año pasado hizo algo que un lugar picante de verdad, picante de verdad en términos de que se sabe que es un lugar donde pasa mucha opacidad, diría Carlos. Sí, señor. Carritos, que es la terminal Río de la Plata del puerto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Del puerto de Buenos Aires que hizo una renovación, o sea, saltando, saltando lo que son, o sea, prorrogó los contratos de licitación hasta 2027, o sea, tres años más, sin tener en cuenta los procesos administrativos correspondientes de eso, que tenía que llamar la licitación, etcétera, etcétera. Eso te va a ver. pero tenés tres años más, tenés tres años más, así que... Un acuerdo entre partes. Claro. Estás sumando, tuve un azul un mes complicado. Es uno de los puntos más oscuros de todas las administraciones. Sí, sí, sí. El puerto. El puerto. La AGP, que es la Administración General de Puertos, que funciona un poco como otra empresa, como si fuera una empresa de la estén, en realidad, que es la que administra los puertos, pero la que da estas concesiones, la que pasa en el puerto de Buenos Aires, la que pasa en los puertos de los buques para viajar, para cruzar Uruguay, por ejemplo, todo eso lo administra un mismo organismo que es la AGP. Pero quizás lo hacen muy bien. Sí, no sé si es el caso, hay todo tipo de sobreprecios, pero ya que vienen pasando las gestiones, porque lo que está pasando hace mucho es que, más allá del nombre que designa cada gobierno en la AGP, en la Administración General de Puertos, quienes terminan manejando todo son dos hermanos que son los representantes del gremio de los portuarios y que casualmente se llevan bien con el que esté. Bueno, por ahí es gente dada. Tienen esa capacidad, sí. La obsesión de Marini. Con el zoom. Con el zoom a las caras. Costalo, Costalo. Es psiquiátrico el asunto. Se me ocurre un juego, pero que puede ser así. Mirá, yo pongo acá y ustedes tienen que adivinar. ¿Quién es? Papado o párpado. me gusta. Ahí no sabés qué es. Eso es párpado. Pero si a vos zoom a la papada puede ser párpado también. Qué lindo. Entonces, arrancamos de papada y párpada. Lo acercás a un nivel que puede ser... Ah, no, también puede ser. Puede ser cualquier cosa. No, no me da... Es que es más... Me gustaba más el juego de palabras de papado o párpado. Párpado o papa. Porque, claro, porque ano o párpado es raro. A parte, esperemos que no tengas una foto del ano de Alberto Fernández. Por todo, pero... Sí, tiene la cámara de la ascenso. A un perfil falso que tenía, ¿no? ¿Dónde te consigo? Tortu, corten a Alberto Fernández, por favor. Ah, es muy fácil esta porque es muy fan de Elito Nevia. Claro. Siempre la vengo tirando. Lindo. Claro. Dicen que acá está... Sí, qué bárbaro. Bueno. ¿Cómo la rompió con este tema él? Hoy dan inflación. Sí, señor. ¡Oh, la puta madre! Hoy dan inflación. Ayer se conoció una cosa... Se dice un dígito. Ayer el instituto... Hay dos poderes, una en farmacita igual. Una cosa, destino una pista. El instituto de estadística de la ciudad de Buenos Aires ayer dio a conocer que una familia tipo, o sea, que son dos adultos, dos menores de la ciudad de Buenos Aires tienen que tener ingresos por lo menos sin contarle alquiler porque nunca se cuenta alquiler por un millón diecisiete mil pesos. Así, para no ser pobres. O sea, para tener encienar los consumos. Y antes había sido siete cincuenta. El día de la ruta. Sí, sí. Pero bueno, esto es para febrero de 2024. O sea, estamos con un poco más de inflación en el medio. Hoy se conoce, entonces, la inflación de febrero. Así es. ¿Apostamos? ¿Cuánto había sido la anterior? ¿La anterior fue? La anterior fue... Sí. Dieciocho. Dieciocho o quince. No, más me parece. Veinte. Veinte coma seis. Veinte. Veinte coma seis. Venía del... Veinticinco, veinte. Y ahora se espera en torno a quince. Voy a tirar dieciocho. Diecisiete coma tres. Diecisiete coma tres. La sentí. Sí. Dieciséis coma cinco. Quince cuatro. Yo digo, eh... Dieciséis. Esto queda todo registrado, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo grabado y ya lo mandaron al centro de computos. Dieciséis clavado, ¿eh? Hágan sus apuestas de la inflación. Ah, bueno, a quienes están sumando ahora once setenta y uno trece cincuenta y cuatro cincuenta y uno. También denle like al video. Si hay audio, los tiramos ahora, Marini. Si tenemos, tenemos uno. Mándalo. Hola. Buen día, desayuno. Buen día. Bueno, eh... para confirmar los países coloreados en rojo, eh... Indonesia y Vietnam no hay, eh... bidet como... como lo conocemos nosotros, sino que hay, eh... manguerita. Hay manguerita con lo que podríamos denominar un chorro violador. ¿Cómo? ¿No? O sea, podría ser una, una... una placa roja de crónica. claro que sí. Violador destruye ano de turista argentino. De turista argentino. Pero... Hermoso, hermoso. Seguro fue un hotel cinco estrellas porque llena de... Ay, eso, chorros. Yo vi chorros en restaurant, en cualquier cosa. Restaurante. Allá están mintiendo directamente. Restaurante. Ni en Argentina hay en restaurant. Ya están mintiendo y se notó porque se mintió nada más, querido. Están mintiendo. Una de más. La gente dice 20 de inflación. O bueno, hay algunos en el chat que decían 20. Me parece que ahora levanta, o sea, que la de febrero bajó un poquito y ahora sí. La de marzo. Sí, la de marzo va a ser dolero. La de marzo va a ser dolero. A poco dispositivo. Porque viene jodiendo Toto con esto que plantea él y que la culpa de la inflación es de los dos por uno. Es de las promos de los supermercados. No, claro, pero es que ayer dijeron que si vos contas... Hacerlo dijo mi ley. Sí, mi ley dijo que si vos contas que hay dos por uno, también te das cuenta de que, bueno, podría estar toda la mitad, o sea, se podría contabilizar toda la mitad. Claro, pero los dos por uno, en realidad las promociones no las cuentan. No seas así. Ya se va a ordenar, boludo. Dale tiempo. Ahí nos dispara. Yo les mandé recién unos likes lindos que le viene dando mi ley a cosas en Twitter que están en un momento más inspiracional. O sea, mezcla perrito con consultoras que nadie sabe cuáles son que dicen que él está bárbaro de imagen, pero también viene dándole mucho like a este tipo de tweets. Mi pareja recién vino del chino y me dijo que los precios están iguales que hace dos semanas. En algunos casos bajaron cosas. Se está dejando de convalidar pelotudeces de precios y si sigue así, cuando liberen el cepo es el fin de la inflación. Ahí está, Lady Market. Lady Market, vayan. La pareja de Lady Market. Un clásico. Lady March. Rodoyanos. Pasa Majul y le dice son muy oficialistas, le dice él. Rodoyanos le dice yo tengo toda la fe. Toda la fe. La vamos dando vuelta día a día, siendo honestos, avanzamos. La grieta es corrupción versus honestidad. nunca estuvo tan claro. Rodoyanos es un empresario del rubro PyME que se fue a pelear con todo el mundo en el Congreso no hace mucho, en el debate con la ley, que empezó a los gritos, se puteó del frente de todos. Toda gente neutra. la calle, la calle Opinan. La calle Opinan. Hay un miraje de datos a este tipo de opiniones más religiosas. De más retrospectiva. Tenemos teorías conspirativas. Ay, me encanta esto. ¿Qué tenemos? Estoy muy contenta con esto. Exacto, vale. Acá estoy directamente desde las instalaciones de Blender. Acá, desde el más allá. ¿No estás? En algún momento voy a salir en pantalla. Estoy llegando. Ahí estás. ¿Vieron esta foto estos días? ¿Se la cruzaron en internet? Hermoso. Bueno, tenemos ahí a la princesa de Gales, que es Kate Middleton, con sus tres hijos. Hasta acá todo bien, podemos decir, ¿no? Sí, 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 todo normal. Oh, tranquo. Ven algo raro en la foto. Hay proporciones extrañas. Hay mucha felicidad. Proporciones extrañas es lo primero que marcamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde ves las proporciones extrañas o si ves algún comportamiento de alguno de los niños? Los brazos del niño grande están cortados. los brazos del niño más barato. es un gran momento para jugar con tu suma ahora. Sí. Pero administra algo. Puede haber amó, pero administra algo. Para Marini. Para. Está el look como. Tejá el que te guíe. Bueno, la... Es como un tipo que descubrió una computadora del año pasado. Por favor, chicos. Descubrió la ruedita del mouse, ¿viste? 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 Todas las manitos raras, en general, lo digo con respeto. A mí me llama la atención que todos tienen algo cruzado. Miren la mano de él, que ahí estamos haciendo el zoom pertinente. Ah, el quiricocho, la de mostró. Es raro, ¿viste? Está bien que es como el nene jodón de la familia. Por ahí son cabuleros. Es como el Thiago Messi. Pero para. A ver, volvésse de lo que lo que tienes cruzado son... Es difícil de hacer, ¿eh? El dedo del medio con el anular. así lo tienes. El dedo, esto. Es la típica señal del grupo Bildenberg. Así es. Así es. No puedo. Es el saludo para entrar a la tierra hueca. dice. Joe, Joe, Joe. Es el nuevo saludo de los desayuners. Ahora se los vamos a decir. nos cruzamos en la calle y tiramos ese saludo, entonces. Feliz día, mamá. Feliz día de la madre. Es extraordinario. Bueno, por un lado tenemos a él con los dedos cruzados, al nene que está sobre la mamá, también con los brazos medios así como cruzaditos. Todos muy felices. Son deformados, o sea, de esas manos. Es verdad lo que dice él. Una madre que la otra. Están raris. Es de otra persona. Y ella también está cruzada con las piernas. A ver si podemos bajar un poquito ahí. Sí, las piernas de ella. Listo, Illuminati. Dicen que cuando hay manos o brazos cruzados en una foto es que están ocultando algo. Pero no se va a entender a Lester Crowley. Esto recién empieza, mamá. Esto recién empieza, sí. Vamos a ir a la foto siguiente. Porque esto, o sea, estas fotos salieron en un contexto día de la madre y demás. Esta foto, claro, fue el feliz día de la madre. Claro, en sus redes sociales, cosas habituales. Pero en realidad esta fue la última vez que se la vio. Fue para el 25 de diciembre, o sea, hace un montón de tiempo. Hace mucho que no aparece. Y hace mucho que no aparece. De hecho, esta foto fue como la primera reaparición oficial después de que la operaran del estómago hace, no sé, tres meses aproximadamente, a principios de enero. O sea, dos, tres semanas después de esta foto que vemos acá en un evento de Navidad clásico de la realeza. ¿Por qué tan azul? Ni verde ni rojo. Estaban todos de azul y de verde por un tema de protocolo. No es que puedan elegir cómo van vestidos y demás. Bueno, bueno. Vamos a la siguiente foto. A ver. Ahí está. ¿Y? Hay algo. Qué pelo sube. Hay algo ahí, ¿eh? Hay un retoje. Yo no veo ninguna. Yo no veo nada raro. Por ahí hay un ojo. Todos tienen el ojo izquierdo un poquito caído. Puede ser que haya... No, y el nene más chiquito está raro, raro. Está raro, sí. A mí me parece... A ver, me parece... Es Toto Caputo, boludo. Me parece el mesísimo. No, no. ¿Qué es Toto Caputo? Toto Caputo. Es Messi, es Messi, Messi. Sí. A mí me parece gente muy hegemónica. Sí, son lindos. Son lindos. Linda familia. Sí. Es medio... Es como medio que toca una banda de grunge, ¿no? O una cosa así, o... Tenés un aire al gringo, el guitarrista de Dillon. Sí, sí. En esa. Sí, un parálogo de Ruth, del Spartak de Moscú. A la posta. A la posta. Que es esta, que fue como la primera vez que se la ve después de la cirugía, que dijeron que había salido todo bien, que no pasó nada, pero bueno, después, mucho silencio. Nunca hay una foto emitida. En el medio de todo esto, encima, confirman que el rey Carlos sí tiene cáncer de próstata. Así que nada, son como días de confusión y no ayuda a que ella no aparezca porque es la heredera del trono. Va, la heredera no, está casada con el heredero del trono. Esta es una de las fotos que aparecieron, que muchos dijeron, no es ella, le falta el lunar, mira la cara de su mamá, porque la que maneja es la mamá. La cara de la gente. Acá están ocultando algo, no puede ser y demás. Hay gente que se baraja como teoría, que ella está muerta hace tres meses y que están poniendo figurines. Primero, digamos algo. Yo soy del club atlético Lady Di, ya lo saben todos acá. La realidad es que ella está ocupando el rol que ocupaba Lady Di en su momento. Ok. Entonces, ya es un puesto de la realeza que viene como muy envuelto en teoría, haciendo oscuridades y cosas que no se saben, cosas que se ocultan. ¿Se opone a cosas públicamente de la realeza o solamente... No, para nada. O sea, ella era el ejemplo ideal, por eso esto llama la atención. Hay un detalle en la foto del día de la madre que todavía no se dieron cuenta, pero ya vamos a llegar ahí. La realidad es que ella está muy a favor de todo lo que es la realeza. Era como el ejemplo a seguir. Muchos decían, bueno, ¿no? Como Lady Di, que hacía sus cosas. Claro, una trola bárbara. No, no. Ella, hecha y derecha, madre de familia que se conocieron en la facultad con William. O sea, su novia de toda la vida, digamos. Qué pena que estudió en las universidades. Pero la realidad es que sí, creen, o que está muerta o que algo está pasando, por qué no aparece, que se la ve mal. Sí dijeron que en esta foto se la veía más flaca, por eso algunos especularon con que, bueno, bajó de peso después de la cirugía, se complicó. En teoría salió todo bien y dijeron que los resultados de la cirugía era algo no canceroso, es decir, podía seguir todo bien vemos allá de la recuperación que habían estimado aparte tres semanas. Y vamos tres meses. Entonces, es raro. Vamos a la foto siguiente. Si me acompaña el croma. Flaca. Que acá están todas las diferencias, chicos. Bueno, 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 bueno. Así pueden verlo en pleno. Ay, 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 ay. Ay, Dios. Hay irregularidades por todos lados. Pero ¿saben cuál es la más grave? A ver. Está literalmente acá al lado mío. Creo que no tiene anillo. Es un anillo de casada. No. No. Es una hija de puta. Esto es raro. Mirá vos. Porque primero es, si querés sacar una foto para decir que está todo bien, sos, vas a ser la reina algún día de Inglaterra. No. Vas a trola. Es una trola. Y no tenés el anillo. Tremenda trola. Tremenda trola. No, no, no. No se puede permitir. La madre. Claro. No, ¿cuántos? Bueno, todos empezaron a decir esta foto, que la difundieron como oficial. Empezaron a decir, hay muchas cosas raras, mirá el detalle de la pared, de la baldosa, el patrón del suéter, las manos. Hay una mano que está borrosa, otra que está muy larga, otra que está así. Bueno, mil cosas, como podrán ver, marcadas acá a mi espalda. Sí. Hay muchas líneas que no siguen bien, digamos. Hay cosas que no sé que son igual. Hay muchas líneas que pasa que no se... No, no, bueno. Ahora vamos a ir al detalle de la cara, del pelo. Está hecho como por ya eso. Es lo que se dice. Es raro, como que no se entiende, porque si vos querés llevar... Es inteligencia artificial que te sale en todos los medios como... Puede ser, ¿eh? Así, sí. Si vos querés llevar tranquilidad y lo haces desde un medio oficial de la realeza, es raro que sea esta calidad de Photoshop, digamos todo. Claro, me parece más claro en los marcos de la ventana de atrás que están todos como serruchados. Claro, sí, es que si la ves en detalle, bueno, ahora se pixela. Ahora tiene algún mantenimiento de la casa. Está muy claro que hay cosas raras. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Están todos hablando menos Mauro. Mauro está estudiando. Estoy analizando... Lo mío es de Perito. Estoy analizando... Estoy analizando el contenido. Lo que veo es que nadie de ustedes esparcató, no sé por qué, porque deben estar abitados a la alegría de ustedes. Es la cara de felicidad de los niños. Están felices en realidad de la madre. ¿Felices de qué? ¿Por qué tienen que estar todo el tiempo sonriendo? ¿Qué los hace felices? Son príncipes, están festejando. Conejan esa línea de sonrisa todo el tiempo. No lo banco eso. Lloren. No, pero aparte que sean príncipes no te asegura la felicidad tampoco. Ya lo dijo en algún momento niños ricos con el corazón triste. Te quiero llevar a otro lado. No sé si te quedan... A ver, podemos ver las últimas fotos que quedaban. Porque bueno, lo que salió ella a decir es che, yo me animé a hacer el Photoshop. ¿Y qué pasa? Usó una cara de 2016 en su tapa de voz. O sea, mega conocida. Y encima asumió la culpa de que fue ella la que hizo el Photoshop. raro. Pero es raro. Es raro, es raro. Es una suma de cosas. ¿Y aparte no se juntó con los hijos? Aparte no es que lo hace grabando un video a cámara y dice, hola, estoy bien. Porque aparte se hicieron una cuenta de Instagram como de la familia real para querer como aflojar lo que es el protocolo y tener una llegada más cercana con la gente de allá. Se borró el anillo entonces. Ahí se consume. Y pero es raro, ¿qué mensaje querés bajar? ¿Y por qué te dejan subir eso? La foto no existió. Hay muchas cosas raras que no se entienden. La armó, la armó. Che, contame lo de Stephanie Denver me parece espectacular. Le llamo Denver. No sé quién es. ¿Cómo? Steffi Denner. Steffi Denner. No sé quién es. No sé quién es. Deffi Denner es un influencer. Fit influencer. Venite para acá que va a ser más cómodo. Sí, sí, sí. Ahí voy. Ahí está. Mirá, escuché este video y es espectacular. A ver. El tema Disney en la vida de Steffi ¿Cuántas veces fuiste a los parques? Millones. La verdad que solo con Guido debemos haber ido unas 15 veces y el resto de mi vida de Guadirido tras 10 más. Entre 25 y 30 veces de Guadirido. La verdad que son muchas. Fue entre 25 y 30 veces a Disney. ¿Cómo la ves? Un lugar donde no tenés problemas, está todo bien, vas y disfrutás, volvés a ser un niño. Tiene como esa magia especial. O sea, va más de una esporáneo. No, va varias veces. Y sí. O sea, ¿Cuántos años tiene? ¿28? ¿Cuánto tiene? No sé, pero... Sí, 28 debe tener. A ver. Todos los años, todos los años. Una esporáneo cada vez que viajo a Disney. Disney. No, no, va muchas veces. Sí es cierto que pensó, empezó como algo de ella, de che, me gusta Disney. Y esto, encontró con Guido Pela ahí como el match perfecto y empezaron a viajar y también mucha marca ofreciéndole viaje. Y bueno, una cosa lleva a la otra. En la nota dijo también que en un momento iban cada dos o tres meses. Qué lindo. Y que empezó a sentir que perdía la magia. Entonces le pidió a Guido de espaciar un poco los viajes porque estaba empezando a perder la magia y no quería que le pase. Es como la droga. Lo que pasa es que ella es influencer. Te acostumbrás. El marido de Guido Pela creo que ya se retiró, pero era tenista. ¿Viste? ¿Qué te pides hacer de tu vida si no irás a Disney? Y sí, la verdad que sí. Ya no hay problema. Y aparte como el pedido de casamiento ahí, la luna de miel ahí. Es igual es medio un paquete turístico. Es como su Mar del Plata para mí. Claro. Es así. Sí, que yo tampoco voy tres veces por año a Mar del Plata igual. Yo tampoco. Me encantaría, ¿no? No fuimos 25 veces a Mar del Plata, ¿no? No. Sí, yo igual creo que sí fui 25 veces a Mar del Plata. Ah, qué bien que te va, ¿eh? Qué viajada, ¿eh? Y yo no hay problema, es loco. No hay problema, es todo lindo. Yo no trabajaba en Mar del Plata en una época. Típico. Sí, bueno, últimas noticias para... Ojos con el dengue. Tachamos. Es la recomendación. Y está en su párrafo grande. Ojos con el dengue. Ojos con el dengue. Vamos a meterlo rápido. Sí, sí, porque no, es que hay cosas importantes. Hay, bueno, el Inca totalmente desfinanciado, así que si miras películas que sean del exterior. Ojos con el cine. No hay... Dengue, afuera. Ni desplazamientos, ni horas extras, suspensiones, despidos, todo esto. Arafue, Arafue. No, y mañana quieren que se trate una actualización de las jubilaciones. ¿Listo? Arafue. Arafue. Vamos resolviendo. ¿Tortus musicalizanos, Arafue? Por favor, ¿por qué vos dejas de laburar vos? No, bueno, ¿cómo Arafue? Arafue, afuera, afuera. ¿Cómo Arafue? Van a cambiar el sistema de tarjetas para evitar estafas, que es algo que le compete a Mauro. Sí. ¿Eh? No. Arafue. Arafue. Para hoy te pedía que expliques la baja interés de control. BCRA, María BCRA, la tasa de interés. Si no hablabas del tema, estás el boludo, estás tapando. Claro, hermano. El árbol no da el BCRA. Bajó la tasa, bajó la tasa. Es malísimo que baje la tasa. Garpa menos el plazo fijo, chicos, básicamente. O sea, te están cagando. La inflación sube, el interés baja. Es para fomentar el consumo, en general, cuando se hace eso, ¿viste? Para que la gente no tenga guita, en el banco, entonces ya fomentaron que cambien los ahorros en dólares porque, Y ahora cambien los ahorros en pesos y ya después ya no hay ahorro. Ya no hay nada. Una baja de tasa, un aumento de los precios es nada... complicado para todos, básicamente. La música es tremenda, ¿eh? Es muy cortazo a la música. Y ya están pidiendo un tango también. Para atrás el aumento... Anda sintiéndolo en el pechito. Para atrás el aumento a los legisladores. A la afuera. Finalmente lo firmó Villarroel. Lo firmó. La próxima tira la hoja como para atrás. Ahí está. Ahí está. Trump dice que si no, que no le va a dar un mango a Ucrania. A la afuera. A la afuera Ucrania. Ya está. Ya a Ucrania. Manchester City anunció una serie de documental de Julián Álvarez. A la afuera. Mira qué bueno. Mira qué bien. No, esa y lo que va a ser la vida de De Paul. Sí. Qué interesante. Qué interesante. Es tipo apasionante. 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 Yo estaría horas hablando con De Paul. No, y aparte de su vida. Sí, su vida. Todas las cosas que vivió con sus... Todo lo vivido. Ahí está, Rodrigo. ¿Qué va, qué va, qué va? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué va? ¡Que le pega! Mirá, le pegué. No, es simple. Papá premio. Apasionante. Nunca me hubiera imaginado que juega al fútbol. No lo puedo creer. Mirá. Ahí está Rory. Medio contenido para Pajera, ¿eh? La verdad. Sí. Sí, la verdad está bien. Para Pajera. Y leí el presidente. Dejame ver un par de abdominales, loco. Sí, es verdad. No, y Rodrigo dijo también que quiere aprovechar esta serie para desactivar un par... No, no, Rodrigo. La serie de Rodrigo de Paul. Para desactivar un par de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal y de todo lo que viví. Banco de Tini. Me parece perfecto. Básicamente. Ah, y un dato es que el productor ejecutivo de esta serie es el hermano de Tini, Fran Stoessel. ¿Qué? ¿Qué? Un día vamos a desarrollar esa teoría conspirativa. El ex cuñado. El ex cuñado. Lo digo entre comillas. ¿Por qué? Ah, porque vos crees que siguen... Y son muy amigos. Muy amigos. Muy. Muy, 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 muy amigos. De esos amigos, ¿qué? No, de esos amigos que hicieron bárbaro. No, no, usted se tiene que arrepentir. No, de Paul y Franz Stoessel. Son muy, muy, muy amigos. El hermano de Tini. No me sé ni una de Tini, la puta madre. Dale, dale, por favor, miénteme. Állame, tú quieras conmigo. Tal cual. Pero esa es con María BCRA. Sí, pero estamos mezclando los temas. Baja de tazas. Baja de tazas, sí. BCRA. No, eso juntamos. Fue como la de Alberto con la lluvia. Sí, tal cual. Le damos en ancho el bailarín. Esto es Tini en el baño de la Breche. No, 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 no. Es el meme que hace la verdad. Nada, o cositas de Twitter que andan dando vueltas. Es un gran formato de chiste que la gente está haciendo cosas. Sí, pero pobre me hace. Tini en el baño de la Breche. Fue reemplazado hace poco por la mujer de Morales con los texis y hay diferentes memes que hacen referencias. Sí, claro. Es el que toca la quena. Sí. Eso es el tema muy difícil porque en cualquier momento te espera la cara, te mete en cara de una. Bueno, hay mucho enojo para cerrarnos por un tema dramático entre Longobardi y Feynman. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ponelo. Ponelo el audio cuando lo tengas. ¡No! ¡Qué lindo! Está en una mal. Ah, pará, no contamos. El Ojo está en una mal. Está como fantino en el verano. No, vas y te lo encontrás en cualquier lado. ¿Te acordás fantino? ¡Qué buen video, boludo! Yo uso mucho el sticker. ¿Tú lo mireles? ¿Lo tenés en GIF? Yo lo tengo en GIF. Obviamente. Lo pasó bien. El sticker era tremendo. Qué linda la música. El sticker era tremendo. Sí, sí, sí. Volviendo de la playa. Solo me gusta hacer algo tranca. ¿Viste? La tarde de lluvia en casa. Unos scrum legs en casa. A ver. Esta lógica binaria del acercamiento a los acontecimientos públicos establece unas reglas que a mí no me gustan. Bueno, muy bien. Yo soy un pesimista. Ok, fenómeno. Ese es mi trabajo, señores. Para eso estoy acá. No estoy para hacer de chupamedias, ni para ser de exégeta del gobierno, ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan la nación más. ¡Opa! Ok, pues escucho la fe. ¿Cómo? ¿A quién? Que a eso se dedican. No es mi caso. Escucho la fe. Política de la Argentina. Para eso pongan la nación más. Tremendo. Para eso pongan la nación más. Para eso pongan la nación más. Para eso pongan la nación más. Mira cómo la regla, eh. Para eso pongan la nación más. Poner música. Para eso pongan la nación más. Vamos, Tortu. Para eso pongan la nación más. Tortu es otra cosa. Para eso pongan la nación más. Otra. Para eso pongan la nación más. No me le pide rocola. Para eso pongan la nación más. Violenta. para eso ponga la nación más para eso ponga la nación más para eso ponga la nación para eso ponga la nación más pero que tiene ese palito no entiendo porque no se lo fuma a Feynman por ahí por la internet que tuvieron en Mitre debe haber también yo creo que hay un bardo con los periodistas que entra mucho en conflicto con sus seguidores los periodistas más gorilones digamos en general más antiperonistas tienen mucha parte de la audiencia que espera que apoyen al gobierno de Milley a ciegas a ciegas a los Feynman entonces que le están diciendo bueno a la lata le debe pasar bastante que le ven a escribir a Mitre diciendo eh vos sos viste que lo criticás plantea Longobardi en la misma exposición en su misma editorial dice ¿por qué? porque fui criticado en Kirchner tengo que criticar a Milley no pretendan eso digamos claro es un poco lo que les pasa y claro evidentemente debe haber una migración de público para alguien que dice lo que quiere ese público escuchar claro debe haber uno que decir como están esperando están esperando que se lance así sobre la granada ay mirá que fotón es que llégalán buena buena pinta buena pinta la gracia la gracia un paxitrus ¿qué es esto? ¿papada o párpado? ¿papado o párpado? rápido ¿seguro? sí ¿seguro? sí párpado sí párpado me gustaría igual que hagamos como ese zoom y juguemos adivinar qué personaje es o qué famoso es imposible imposible es imposible a ver Alberto no en la misma foto ojo eh juego con Allende es lindo me gusta el papadómetro el papadópulos el papadómetro ¿cómo sigue tu día? vos que tenés el día sigue el día sigue con muchas cosas muchos snacks muchas cocktails tengo hambre ¿por qué estás de traje? porque porque tenía una foto sí yo desde que llegué que estoy viendo algo y por eso dije que estaba sorprendido y como vamos a cerrarla como un círculo el programa veo tus medias Mauro y me emociono qué linda nooo mirá la puta que me parió qué hombre la puta ¿atá dónde llegan? te tapa justo el micrófono ¿cuándo vamos a microcentro? ¿cuándo salimos? qué linda aplausos pero por favor qué maravilla el nivel de elongación la elongación y combinación ¿es media o es pantalón entero abajo? no sé hasta dónde llega son unas buenas medias hasta dónde llega hasta los huevos por eso está contipada son unas medias mentidas un calor un calor lo hubo transpiradísimo las medias se van hasta la zona te hicieron inédito inédito muy pronto la mañana el desayuno intermitente mostramos medias a altura a los huevos un lujo un lujo chicos se dan muchos lujos buenas medias pero poco como este nada tengo que hacer muchas cosas luego que necesito estar medio formal formal no querés dar información más me voy a comer un tostado con Eli por ejemplo dale loco yo vengo pidiendo un tostadito desde que llegamos es lo más triste aceptamos cajas fue la cosa más triste que dije y aún así no funcionó y aún así no funcionó Eli yo no quiero decir nada pero vos habías cocinado una torta de chocolate si si ¿sabés qué pasó? nunca atreció acá no se la pico no querés decir nada porque yo no como mucho dulce yo no me guardo nada Fede ¿qué pasó? no me guardo nada ¿qué pasó? contá la frisé no no contá la frisé no contá en serio si si lo voy a contar la frisé de frisé traelo no se la ha sido violado mi frisé ¿cómo? se lo fueron comiendo no voy a dar nombre tu querido Fabiolo mi querido Fabiolo la verdad que ¿viste cómo son las mujeres que les gusta festejar el cumple? bueno ¿qué cumpleaños? se ve que tenía muchos cumpleaños no nadie pero torta la comieron se festejó igual si Fabiolo fue pero bueno ya voy a hacer otra y la voy a traer bueno yo la frisé para traerla y bueno no pudo ser le pido mil disculpas a Fabiolo le perdonamos una pasa que a mí ahora no me dan ganas a comer chocolate quiere tostado viejo claro yo quiero un tostadito calentito se me acaba de romper un cacho de mesa acabas de romper la instalación no sale más no sale más vender se acaba de dar la transmisión para los 5 años finalmente pude encontrar ahí está un tostadito ponte lo arreglado ¿por qué haces eso? ahí está 100% arreglado esto que tengo me he hecho justo llegó hecho y siento yo esto me quedé 9 días de corrido laburando acá para que un pelotudo no sepa qué hacer con las manos y me rompa el estudio así las cosas sí así las cosas ¿cómo sigue tu día Fefi? mi día está bastante libre hoy mira que bien igual ahora tenemos que hacer una ahora tenemos que hacer unas fotos unas fotos ¿cómo venimos de likes? bastante bien pero si vos pedís seguro tirás más quiero saber si tengo que hacer el sacrificio levantó mucho con las medias por tomar el ubita vamos a ver unos 7 1700 faltan 300 hay 3 minutos 100 por minuto dale te sacás ahora si mete 300 personas likes se toma un ubita a las 10 de la mañana después de eso ya no no hay límites yo sabés cómo estaría llamando a gente para que le des like sí pero no la gente está en otra cosa pará yo creo que estamos llegando mirá está subiendo pegale un beso pegale un beso está subiendo el nube estamos en 1800 anda probándolo anda probándolo en los corazones 2 minutos 8 segundos imágenes no lo tengo acá no lo tengo acá ¿no te lo tomaste? no, no, no 1,9 ¿en serio? estamos llegando 1,9 ay la puta vos creías que no y son y 58 pará, pará era una gana de tomar un trago de un trago de pará, pará que todavía no yo te juro que llegué lo vi estaba abierto eso fue utilería de dinero y amor hemos llegado llegamos llegamos sí señor fondo blanco hay de verdad sí, sí, sí mirá la cara mirá la cara dale, tortos son músicos desayunando un uvita sí señor un beso ¿por qué es cupid? para que se sepa que hay uvita no es feo el uvita blanco no, no está bastante bueno ¿viste? es rico, es rico no, no es rico vamos con el desayuno a la 10 de la manera ¡uh, paseta! ¡uh, uh! ¡uh! 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 la felicidad positiva si, se inhalan este momento a ver, pero probá probá un poco a ver, es verdad probamos todo y ahora Pablo Tetra llega al siguiente bebendo bueno, no es el cambio barato no puede tomar un Tetra si ponemos 7000 likes para mí se tienen que despedir todos dándole un besito y bueno sí, al tortú un besito un besito este es el nuevo cierre del programa va a ser siempre así no había por qué no había por qué mencionar marca vamos Mauro vamos este es el Mauro de la gente no le gustó tanto lindo desayuno 9 de la mañana no pasa nada es que whisky no hubista chicos ay Dios es ese pita es ese pita no es ese pita no no repitió chicos se habré tomado en la secundaria a la mañana de esto no hay gusto a nada no es cepita de manzana no sabe a nada una cepita con un poquito de agua lo muero desde acá aquí quería frío dale déjate de hinchada ahora sí ahora sí ahí está la verdad podría estar mucho peor por supuesto gracias gracias por el canje nuestro primer segundo desayuno acá nuestro segundo desayuno aparte el primer los dos fueron veganos y ahora aparte ya están llegando los escuchoferters que son de la birra a las 12 o sea ya arrancaron metieron previo a las 12 me gustaría saber qué pasa se arrancan y se encuentran en esto acá dejémoslo 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 a ver qué tanta birra time va a hacer yo creo que se toma un traguito acá el vino time nosotros a las 9.55 que venga si lo ahora y lo inauguramos no la hagas esto nos dejamos con el mucho ofertas nos encontramos mañana a las 8 chao chao